Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 111 aparece el cuerpo completo de Susanoro. La mano que defiende con todas sus fuerzas a Asirama. Sobre el campo de batalla. El enorme loto de fuego cayó directamente hacia abajo. Auge. Toda la tierra tembló violentamente. Incluso si es Tsunade y otros a cientos de kilómetros de distancia. Puedes sentir fácilmente el poder aterrador. La enorme explosión que cubrió todo el campo de batalla colapsó directamente el de Ed Forest Bloom de Asirama. Las aterradoras llamas se condensaron en la forma de un loto de fuego. Empieza a devorar todo lo que hay debajo. Incluso el poderoso estilo de madera. No puedo resistir las llamas aterradoras. El fuego es siempre el enemigo de los árboles. Es aún más alarmante que sea la llama lanzada por personas del nivel de Yefeng. Toda la tierra ardió violentamente. Muton de Ed Forest Bloom se convierte directamente en materias primas que escupen llamas. Comienza a arder violentamente. En cuanto a esos gases venenosos, todos desaparecieron en la aterradora temperatura alta. El fuego ardió violentamente durante dos minutos. Esto se convirtió lentamente en chispas y desapareció sin dejar rastro. Qué método tan aterrador. En este momento, Asirama no pudo evitar tragar saliva. Este nivel de ataque, si cae sobre uno mismo. Probablemente medio muerto. Además, los movimientos que ha utilizado hasta ahora no se han repetido. Próximo segundo. Asirama de manos áspera saltó. Saltó en el aire. Las manos se golpean una vez más. Estilo de madera. El arte del golem de madera. Auge. 99. El suelo bajo sus pies volvió a temblar violentamente. No. Es decir, un enorme golem de madera rompió el suelo directamente, sosteniendo el suelo con ambas manos. El gigante Woden Golem rompió el suelo abruptamente. Levántate de inmediato. Y esta vez. El Wisdom Han Asirama también aterrizó firmemente en la cabeza del gigante Woden Golem. En este momento. La comisura de la boca de Yefen, que estaba de pie sobre el cielo en la distancia, ligeramente curvada. Dado que el oponente ha utilizado la técnica de Woden Golem. Entonces como de costumbre. Susanoo apenas puede correr. El momento siguiente. Del cuerpo de Yefen, salió un chara aterrador y violento. Estos charas de color azul, como las olas del océano, se derramaron ferozmente hacia los alrededores. Empieza a aparecer el esqueleto de Susanoo. Parecía haber patrones de llamas en los huesos de Senbai. El Susanoo de Yefen ya no es un Susanoo normal. Complementario con su propia plantilla Shinigami. Solo se hará más fuerte. Los huesos de Susanoo comienzan a expandirse como locos. Las extremidades y los huesos se engancharon gradualmente frente a todos. No solo eso. La piel, los tendones, los músculos y los huesos comenzaron a crecer y fusionarse como locos. La armadura Crimson Utengú comienza a aparecer. Y el Susanoo de Yefen también comenzó a crecer rápidamente. Cuerpo completo Susanoo. Sobre el cuerpo de Susa, mantones de armadura roja de fuego abajo. Sobre la armadura de Utengú, los ojos escarlatas se abrieron de manera impresionante. Y las manos de Susanoo, agarradas lentamente. Una gran espada de Susa que parece poder cortar los cielos y la tierra aparece impresionantemente. Le. Susanoo, el cuerpo completo del cuerpo azul oscuro de Zuntón, está enganchado frente a todos. La armadura con patrones de llamas en el cuerpo parece estar entrando en llamas calientes. Tan fuerte. Esta chara, no más débil que Uchiha Madara. 99. Equivocado. El difícil asirama de pie sobre el gigante Woden Golem después de sentir el cuerpo completo del cuerpo azul Susanoo. No pude evitar tragar mi saliva. Este tipo de coerción charera es 10 veces más fuerte que la de Uchiha Madara. Equivocado. Más de 10 veces. Incluso docenas de veces. No, no puedo resistir mi técnica de Woden Golem solo. Estilo de Malera. El arte del dragón de Malera. Dificultad del rostro de asirama en este momento estaba lleno de una expresión digna. Al segundo siguiente, las manos se cerraron de nuevo. Auge. Todo el campo de batalla se sacudió violentamente una vez más. Un dragón de madera gigante fue dibujado lentamente junto a Woden Golem. Entre el dragón de madera estilo madera y el golem de madera gigante. En este punto, alrededor de la mano, asirama continuó sintiéndose un poco más a gusto. Y el próximo segundo. En la distancia, Yefen, que estaba parado entre los cristales en forma de diamante en la cabeza del cuerpo completo de Susanoo, movió lentamente su mano derecha. Comenzó a controlar su propio cuerpo completo Susanoo. La mano derecha de Susanoo también colocó lentamente la espada Susan en su mano izquierda. Posteriormente, Yefen hizo un nuevo movimiento intermedio. El gigante Susanoo de cuerpo completo también se agachó con él. En este momento, asirama, que estaba parado en el lado opuesto, tenía una expresión inusualmente seria en su rostro. Porque sabía que Yefen lo atacaría a continuación. Espero poder atacar esta vez. De lo contrario, se estima que ni siquiera su vida estará garantizada. El tipo de coerción que estabiliza la propia cabeza no es falso. Cuando Yefen estaba haciendo la pose de la mano. En todo el campo de batalla, la atmósfera deprimente comenzó a extenderse salvajemente en todas las direcciones. El SWAT está aquí de Five Shadows. Son los más intuitivos para sentir esta aterradora fluctuación de energía. Si esto te cae encima. Se estima que puedes aplastarte en un instante, ¿verdad? Esta aura aterradora por sí sola puede matar personas. Equivocado. Incluso las secuelas de la batalla pueden matar gente. Incluso Five Shadows no es una excepción. Este nivel de secuelas de la batalla puede matar fácilmente a las potencias de nivel KG. Y esta vez... Tsunade vio a los dos pelear en la distancia. También un poco preocupado. Después de todo, uno de ellos es su abuelo. Yiefen es... Sin saber qué pensar, el rostro de Tsunade de repente se sonrojó. Los hermosos ojos están llenos de brillo. Oremos para que Yiefen gane. Abuelo, tienes que sufrir un poco. No es que la nieta no se preocupe por ti, en comparación, todavía estoy más preocupado por Yiefen. Aunque, Yiefen no tiene que preocuparse por eso. En sus palabras. Solo preocúpate de ti. Corte de Suzu o Izuku. Yiefen lanzó descaradamente un ataque. Susa Ichitoki pide corte. Hoja enorme, vaina directamente. Es decir, un rayo de cuchillo de fuego atacó ferozmente a Asirama, la mano difícil en la distancia. Usa Susanoo para desatar a Junhu Askin Slash. Este es también el primer intento de Yiefen. En cuanto al poder. Ni siquiera calculó. En este momento, solo puedo ver qué tan fuertes son las consecuencias de mi movimiento, y luego puedo estimar la fuente de la rima. La luz gigante de la espada escarlata en forma de media luna galopa hacia Asirama a una velocidad muy rápida. Era demasiado tarde para que Asirama pensara en otra cosa. Ese sentimiento de opresión ante la muerte es cada vez más fuerte. Sus pupilas se encogieron ferozmente. Porque sabía que si no hacía todo lo posible para tomar este ataque. Entonces realmente serás aniquilado bajo esta aterradora luz de espada. El miedo de antes de la muerte está exprimiendo frenéticamente la energía en el cuerpo de Asirama en este momento. El poder de Wodestile dentro del cuerpo se inculca continuamente en el cuerpo del gigante Wodeng Golem y Wodestile Wodeng Dragón debajo de los pies. La energía verde de Wodestile incluso comenzó a aparecer en un estado visible a simple vista. Gritó mano dura a Asirama. El dragón de madera y el golem de madera bajo el control de los pies comenzaron a atacar ferozmente contra la luz de la espada al galope desde el lado opuesto. Seguramente será una lucha a muerte. Bip. Auge. El momento en que Wodend Dragón Wodeng Golem chocó con la luz de la espada de Yefeng. Una gran luz brilla directamente sobre toda la tierra. No. Es decir, una violenta explosión se produjo de repente. Auge. Todo el campo de batalla comenzó a desmoronarse. Los valles, llanuras y muchas montañas circundantes explotaron. Y la coalición ninja no tuvo más remedio que usar las técnicas defensivas más fuertes para protegerse. De lo contrario, solo la energía de esta batalla puede matar personas. Debido a que estas ondas de aire están bajo el empuje aterrador, ya han formado un ataque de hoja de viento que no es más débil que el ninjutsu de nivel A. Los ninjas de tipo tierra comenzaron a crear frenéticamente altos muros de tierra para resistir. Los ninjas restantes continuaron buscando refugio. Incluso Shisui y otros se han vuelto contra Susanoo para defenderse. Esto es solo las secuelas de la batalla. Y. Estas personas están al menos a 100 kilómetros del campo de batalla principal. Una distancia tan larga y un poder tan aterrador. Entonces uno puede imaginar qué tipo de situación trágica estaba en el centro mismo de la batalla. Cero. Pide flores. Silbido. Silbido. El sonido de aspirar el aire, uno tras otro. El corazón de la batalla. El Aun Karmesí está siendo explotado sin piedad por Woden Golem y Woden Dragón. Sin embargo, solo se admite que se seque durante unos segundos. En el siguiente instante, se escucharon todo tipo de sonidos de click, que aparecían constantemente. Grieta. Grieta. Los cuerpos de Wod Stile Dragón y Wod Stile Woden Golem ya no son compatibles. Comienza a agrietarse centímetro a centímetro. Por otro lado, cuando obtienes el brillo de la espada Karmesí, no hay señales de desaparecer en absoluto. Todavía está presionando hacia Wisho o Asirama. Próximo segundo. El corazón de dificultad Asirama tembló ferozmente. No es bueno. Su rostro cambió de repente. No importa tanto, salta directamente desde la cabeza de Woden Dragón. Entonces corre hacia la llanura detrás de ti. Zumbido. Auge. Se produce la segunda explosión. El aterrador mar de fuego devoró al gigante dragón de madera y al gigante golem de madera en un instante. Ni siquiera tuvo tiempo de quemar. Se convirtió en cenizas inmediatamente. Y el poder de ese brillo de espada aún no ha disminuido. Continúa siguiendo a Baesho o Asirama. Wisho o Asirama se mordió la mano derecha mientras retrocedía rápidamente. Las manos comienzan a sellar. Luego, golpea el suelo con fuerza. El arte de invocar. Cinco tíos vienen a reparar la puerta. Repentinamente. Alrededor de la mano, Asirama ha convocado al quíntuple rasomón. SHH. SHH. Ay ay ay. Cinco grandes rimas de rasomón están ahora en el camino de Dalman. Mano difícil Asirama miró fijamente el ataque entrante con una expresión inusualmente solemne. Este poder es demasiado escandaloso. No es momento de quejarse. El aterrador resplandor abrasador de la espada del juenzán ya había llegado a las cinco capas de rasomón. Es decir, apareció la escena que hace que Asirama sienta el miedo en la mano áspera. Solo vi el rasomón quíntuple. No hubo obstrucción en absoluto, ni siquiera por un segundo. Solo se vieron cinco capas de rasomón, bajo la temperatura aterradora. Derretido de inmediato. Sí. Simplemente se derritió de inmediato. Esta escena dejó atónito a ruger Asirama, sus ojos miraban como campanas de cobre. Sin embargo, esa temperatura aterradora ya ha comenzado a descender. No había tiempo para ninguna sorpresa en absoluto. Envolviendo sus manos, Asirama rugió. Estilo de madera. El arte de la expulsión de madera. La defensa más fuerte de Wo de Stile. El poder de defensa es mucho más que el de Kasugaru rasomón. Después de que la enorme y horrible cara daoísta de madera fuera enganchada. Inmediatamente protegió al difícil Asirama en él. Incluso, Asirama sintió que no era seguro hacerlo. Asirama, que se esconde en el arte de expulsión de madera, vuelve a golpear ambas manos. Estilo de madera. El arte del Buda que ríe. Alrededor de la técnica de Wo de Stile Wo de Expulsión, docenas de enormes brazos robustos emergieron repentinamente del suelo. No. Estos brazos gigantes de estilo madera comienzan a envolver la expulsión de madera estilo madera. El propósito es protegerse a sí mismo. Uno tras otro, los brazos gigantes de estilo madera forman un escudo gigante de estilo madera. Asirama, que se escondía en el arte de expulsión de madera, se secó el sudor de la frente. Esta serie de técnicas de Wo de Stile acaba de consumir casi el 90% de la charela en su cuerpo. Aunque el físico de la mano áspera de Asirama es muy fuerte, solo toma media hora como máximo para restaurarse a su estado original. Pero en tan poco tiempo, además de tantos Wo de Stiles poderosos. Todavía lo hizo un poco abrumado. Su Zuohu, que puede resistir a Yefen, pide cortar. Justo cuando surgieron las palabras de Asirama. Su Sajuma Slash también ha venido aquí. Bip. Este sonido amortiguado fue como una explosión atronadora en el oído de Asirama. Batalla impactante. Inmediatamente después, la explosión que parecía poder sacudir violentamente el espacio comenzó con un estruendo. Fuego altísimo. Explosión violenta. Espadachín aterrador. Temperatura caliente. En el siguiente instante, Asirama supo que sus capas de defensas de estilo de madera no podrían resistirse en absoluto. No lo dudes. Dificultad gritó Asirama. Diez en ambas manos. Modo sabio. Trabaja. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 112 Los 91 soportes del cañón Shoujiao tiandeado. Hasta la cima del Sajiar Wuodestile Shinsu escucha al Buda. La temperatura aterradora destruyó instantáneamente las capas de defensas de Wuodestile del difícil Asirama. Y ahora Asirama ya no está en duda. Modo sabio. Ingresó instantáneamente al modo sabio. Entonces escapa aquí. Apenas unos segundos después de que se fue. De repente se convirtió en un infierno caliente. Bip. Auge. La temperatura aterradora está quemando todo aquí. Incluso las rocas debajo de la tierra están comenzando a derretirse. Formó un campo de magma aterrador. Yifeng no muy lejos. Retrayendo lentamente el cuchillo, mirando el daño que causó, no pudo evitar chasquear la lengua. La habilidad del maestro Yamamoto. Es fuerte. En este momento, el nivel de presión espiritual de Yifeng ya está en la parte superior de la plantilla del personaje. No solo eso, sino que las habilidades de Rishujin Haka también están incorporadas en el Susanoo de cuerpo completo. Es solo un movimiento muy común, y la defensa de WoW de Stile más fuerte no puede defender en absoluto. Lejos. Wisho Asirama miró el aterrador campo de magma frente a él con una mirada de miedo. Si no tienes el modo sabio activado. Supongo que ya se habrá ido, ¿verdad? Próximo segundo. Ya no dudes. Envuelve tus manos alrededor de las manos de Asirama y comienza a hacer sellos. Arte sabio. Puerta Mjohin. Esta es la técnica de sellado más fuerte después de que Asirama ingresa al modo sabio. Quiero usar esto para sellar las acciones de Yifeng. Auge. Un poste de puerta Tori rojo horizontal y dos verticales circulares estaban enganchados en el cuerpo completo Susanoo de Yifeng. SH HHHHH. Inmediatamente después, fue como si se desencadenara una reacción en cadena, y estos ocho o noventa y tres postes de la puerta Minxen comenzaron a caer locamente hacia el fondo. Este nivel de técnicas de sellado, ¿no lo traes? Yifeng negó con la cabeza sin poder hacer nada. De pie en el lugar, no hay intención de esquivar en absoluto. Y cuando el enorme Tori rojo cayó sobre el cuerpo completo de Susanoo, fue quemado directamente por la aterradora temperatura alta. Despojos mortales. Yifeng miró al difícil Asirama en la distancia y dijo en voz alta. Primera generación. Dale tu última oportunidad al pescador. La expresión del rostro de Asirama en la distancia estaba llena de amargura. Buen chico. A los ojos del oponente, estaba luchando con todas sus fuerzas, pero solo estaba jugando. Un, la próxima vez, voy a empezar a dar lo mejor de mí. Dificultad Asirama resopló en este momento. Aplaude fuerte. Estilo de madera de arte sabio. Mano de puesto de Shinsu. Cuando la voz de Jansu o Asirama simplemente cayó. Auge. Detrás de él. Todo el suelo de repente comenzó a vibrar salvajemente. El momento siguiente. Shinsu, quien está oscureciendo el cielo, aparece impresionantemente. Wo de estilo es Agear, el ninjutsu más fuerte. También es la técnica de estilo de madera más fuerte de Asirama. Wisdom Asirama está de pie en la parte superior del Wo de estilo Buda en este momento. Mirando a Iefenfen frente a él. Entonces grita. Shinsu sabiduría manostó Buda. Ver al oponente usar la técnica Wo de estilo más fuerte de Akatsuki. Un rastro de olas finalmente apareció en los ojos de Iefen. Finalmente, puedo obtener un poco de interés. Bueno. 99. Déjeme ver. Este Buda legendario es realmente fuerte. Iefen saltó. Todo el cuerpo, Susanoo, extiende sus alas detrás de su espalda. Las alas de llama karmesí se reflejan hacia abajo. Resultó ser un hermoso gesto. Fuerzas aliadas ninja aquí. Toda la gente, todos mirando el cuerpo completo de Susanoo sobre el cielo. A los ojos, llenos de admiración y reverencia. ¿Qué es la fe? Esto es fe. Iefen levantó lentamente las manos en este momento. El cuerpo completo de Susanoo también lo siguió y apartó las manos. El número está dirigido al Buda estilo madera que galopa hacia él frente a él. El fin de la dificultad. No puedo tocar la noble mano de Yuanam. El tirador sin sombra del cielo. El camino de la luz brillante, aviva el viento de fuego. No hay necesidad de confundirse cuando nos reunimos. Sigue mis instrucciones. Bomba de luz. Ocho cuerpos. 99, 9. La Biblia. Tesoro de la enfermedad. 99, la rueda grande. Torreta gris, aleja la ballesta. Vete brillantemente, canto completo. Iefen dio un trago bajo. Hado tiene 91. Difícil de manejar el cañón. En un instante. La aterradora coerción de energía se extendió directamente a todo el campo de batalla. Todos pueden sentir las fluctuaciones de energía palpitantes en este momento. Y esta vez. El cuerpo completo de Iefen, las manos de Susanengu de repente estallaron en varios rayos de luz redondeados como un trueno. Bip. Auge. En un instante. En todo el campo de batalla, estalló una explosión sin precedentes. Las manos inteligentes y las manos de azúcar de Shinsu están luchando contra el cañón del cielo. Ha comenzado. Auge. Auge. Deslizamientos de tierra. Sacude la tierra. Incluso, Tsunade y otros, todos recibieron un fuerte impacto. Como último recurso, rápidamente retrocedió de nuevo. Una vez más abrió la distancia de combate. La aterradora erupción se desvaneció lentamente. Y esta vez. El Buda difícil de manejar que Asirama rimaba con la mano de azúcar ya ha sido golpeado en pedazos. Por otro lado, el cuerpo completo de Iefen es Susanoro. Todavía como un dios de la guerra, de pie entre el cielo y la tierra. Muy fuerte. No se puede vencer. Envolviéndose las manos, Asirama miró a Iefen, que era como un demonio en la distancia. Su movimiento más fuerte fue también su movimiento más confiado. No es un general de la otra parte en absoluto. A continuación, no hay razón para luchar en absoluto. Porque no puedo vencerme a mí mismo en absoluto. Ok. Obligándome a sentir un poco de diversión. 39. Iefen liberó el cuerpo completo de Susanoro de sí mismo. No. Shunpo vino al lado de Asirama. Dificultad Asirama no pudo evitar tragar saliva en este momento. Tostos. Patriarca Iefen. Eres demasiado fuerte, no puedo vencerte. Sí. Iefen sonrió levemente. Luego palmeó el hombro de Asirama. Nuestra batalla en este momento se calentó y se oscureció. Lo siguiente es la verdadera batalla. Después de que Iefen terminó de hablar. Luego volvió la mirada hacia el otro rincón del campo de batalla. Y ahí, parecía que algo iba a salir del gancho de perforación subterráneo. Acostarse. 10 colas. Ahora. Uchiha Obito gritó de repente. En la inducción, ha encontrado que la fusión de 10 colas Charela ha sido capaz de despertarlo inicialmente. Sus manos comenzaron a formarse ellos y golpeó el suelo con ferocidad. Auge. Todo el suelo tembló violentamente una vez más. Es decir, un enorme 10 colas subió directamente desde el suelo. El 10 colas actual ha entrado en la segunda forma. Ha convertido en un monstruo rastrero. Hay 10 colas en la espalda y encima de la cabeza de 10 colas. Es un ojo de rueda de Jade Escarlata de 6 ganchos. En ese momento, Uchiha Obito saltó. Saltó encima de la cabeza de 10 colas. No. Inmediatamente use el poder de Wo de Stile en su cuerpo, y la forma de Yin y Yang, y comience a controlar Tentails. 10 colas. Mata a todas estas personas. Uchiha Obito dijo con Sanya en este momento. Además, el objetivo que controlaba Tentails no estaba del lado de Yefeng. Es el ejército ninja aliado del lado de Tsunade. Ahora necesita dejar que Tentails recolete más chara. ¿Qué es esto? En este momento, en la coalición ninja. Tsunade vio a los 10 colas que rugían hacia él. También comenzó a entrar en pánico. Ese tipo de coerción que destruye el mundo no es falso. Si un monstruo tan grande corriera al lado de la alianza ninja. Así que muchas bajas son seguras. No. No puedo dejar que continúe. Todos los ninjas que pueden usar Eart Stile, adelante. Usa toda tu fuerza para resistir. Tsunade apretó los dientes de plata y dijo en voz alta. Su rostro estaba lleno de elección. ¿Sí? Detrás de él usarán ninjas Eart Stile, incluso si tienen miedo en este momento. Pero sin inmutarse, todos los ninjas se mantuvieron en su lugar. Las manos comienzan a sellar. Reino. Muralla de la ciudad de Tulio. El ninja sin nombre comenzó a mostrar frenéticamente Eart Stile 0. En un instante, un alto muro de tierra se enganchó frente a 10 colas. Quería detener el ritmo de Tentails con esto. En este momento, Tsunade también lanzó el arte de la invocación. El arte de invocar. Om. 99. Después del humo blanco, el gigante Katsuyu apareció a los pies de Tsunade. Guyu, divídete en pequeños clones. Entonces comienza a rescatar a todos los ninjas, y principalmente restaura a esos ninjas Eart Stile que tienen a Zara pasando por sus cuerpos. Tsunade ordenó rápidamente en este momento. ¿Sí? Tsunade-sama. Katsuyu también es inequívoco y comienza a dividirse de inmediato. En este momento, los ojos de Tsunade se llenaron de determinación. Debemos resistir a este monstruo. Esta es su realización como Okage. Bip. Auge. Incluso si la defensa es perfecta. Pero después de todo, el oponente es Tentails. Aunque el Tentails actual es solo el estado de la segunda forma. Y no una verdadera perfección. Pero ese poder no es algo que Tsunade y otros puedan manejar. Cuando vi a 10 colas a bofetear, atravesó directamente la alta muralla de la ciudad frente a él. Este nivel de defensa. No es rival para Tentails en absoluto. Rugido. En este momento, 10 colas abrió la boca de par en par. Rugió. La lotería se precipitó hacia la coalición ninja frente a él. La velocidad sigue acelerando. El sudor también apareció en la frente de Tsunade en este momento. Si sigue así. Realmente no puedo soportarlo. Auge. Auge. 29. Auge. Mirando el apresurado 10 colas. Tsunade finalmente no pudo soportarlo más. Ella gritó vigorosamente. ¿Dónde está mi marido? En el momento en que la voz simplemente cayó. De repente, una figura negra se acercó a Tsunade. La pequeña Tsunade. Pensé que no ladrarías. Yifen giró ligeramente la cabeza y esbozó una sonrisa. La cara de Tsunade estaba extremadamente roja en este momento. No puedo esperar para comer Yifen vivo. Mirando las extrañas miradas de los ninjas a su alrededor. Tsunade apretó sus dientes plateados. Todo es tu culpa. 99. Esto es lo que Yifen le dijo a Tsunade antes de la guerra. Si no puedes soportarlo. Solo grita el código de invocación. Entonces, Yifen vendrá a su lado. Hum. Después de que este asunto termine. Te haré saber, el destino de enojar a una mujer. Tsunade miró fijamente a Yifen. Yifen se rió. Luego miró al 10 colas que corría salvajemente. Pequeña Tsunade. Usted dice, 2, 8, si un cerdo de 10 colas, a 180 millas, golpea una pared. 33. ¿Serás golpeado hasta la muerte? Yifen se frotó la barbilla y preguntó. ¿Eh? Tsunade alzó las cejas y dijo. Lo sabrás si lo intentas. Vacío dividido. Yifen lanza directamente Splitting Boy. Además, esta vez Splitting Boy sigue siendo una gran área de Splitting Boy. Una enorme pared de aire apareció de inmediato en la pista de Tentails. Auge. Auge. Tentails no puede ver el Splitting Boy en absoluto. Solo golpea lo fuerte con la cabeza. Incluso Uchiha Obito, que estaba parado sobre la cabeza de Tentails, fue impactado directamente por la fuerte inercia. Golpeó su cara contra la pared de aire frente a él. Gracias a la calidad de su máscara no está nada mal. De lo contrario. Incluso la máscara estaba destrozada. En este momento, 10 colas está usando una postura extremadamente extraña, por encima de la pared de aire. Es ese método extraño otra vez. En este momento, la cara de Uchiha Obito estaba extremadamente enojada. Saltó. Llegó a la cabeza de 10 colas. No. Es decir, las manos empiezan a sellar. En este momento, no tiene tiempo para luchar contra Yefeng. Tienes que controlar 10 colas para devorar a Chakra. Y aquellos que reencarnaron antes del suelo de arroz estaban casi todos fuera de control. Debe convocar a esa persona para que se acueste. Si puedes. Uchiha Obito nunca quiso llamar a ese tipo. El arte de la reencarnación. Acostarse. Uchiha Madara. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 113 Uchiha Madara se une a la batalla. El hombre que pateó su propio ataúd de una sola patada. Auge. Un ataúd tomó lentamente un gancho debajo de los pies de Tentails. El segundo siguiente, cuando Uchiha Obito estaba listo para tomar el control de Uchiha Madara. Auge. Solo se vio la tapa del ataúd de este ataúd. Me acaban de patear en pedazos. Por fin. Este momento finalmente está aquí. Uchiha Madara extendió su mano derecha y agarró el borde del ataúd. Resurrección. Educación física. Uchiha Madara con armadura gris salió lentamente del ataúd. No. Está mirando sus manos. Equivocado. Este no es el arte de la reencarnación. Obito. ¿Qué está pasando exactamente? Uchiha Madara sintió. En un instante, se encontró el aliento de Akatsuki Uchiha Obito. Pero al segundo siguiente, la expresión de su rostro se volvió fea. Obito. 99. ¿Por qué? ¿Vas a revivir a 10 colas antes? ¿Por qué no ejecutar de acuerdo con nuestro plan? Uchiha Madara se dio la vuelta y miró a Tentails que estaba en estado de recuperación. Frunció el ceño y saltó al lado de Uchiha Obito. La situación ha cambiado. Uchiha Obito dijo en voz baja en este momento. El actual jefe del clan Uchiha. Fuerte. Además, Eruijin y Netails están todos bajo su protección. Como último recurso, solo puedo volver a ganar 10 colas a la fuerza. Uchiha Madara entrecerró los ojos y dijo. Eso es lo que dices. Si no fuera porque él es muy fuerte, ¿no planearías reencarnarme? Uchiha Obito escuchó las palabras, pero no habló. No importa. Tienes una idea propia. Sin embargo, ¿qué pasa con ese tipo, Nagato? Uchiha Madara miró a su alrededor durante una semana en este momento. No se encontró ningún rastro de Nagato. La misión de Nagato ha fallado. Él no es el oponente de Yefen. Ya murió bajo las manos de Yefen. 99, 08, correcto. Uchiha Madara. Uchiha Obito giró la cabeza hacia un lado y dijo solemnemente. Ten cuidado con ese Yefen. Su habilidad es muy extraña. Y puede romper el arte de la reencarnación. Aunque eres inmortal ahora. Sin embargo, puede romperlo fácilmente. Déjame lidiar con eso Yefen. Uchiha Madara entrecerró los ojos y murmuró. Este es un último recurso. Uchiha Obito miró al 10 colas a sus pies. El 10 colas actual, llevará un tiempo llegar al tercer estado. De acuerdo. Ya veo. Uchiha Madara protegió su cuello. No. Inmediatamente extendió su mano derecha, dámelo. La cuerda de Uchiha Obito desató las cadenas en sus manos. No. Está a punto de lanzarle el abanico Uchiha a Uchiha Madara. Aquí. 93. Después de que Uchiha Madara tomó el abanico de Uchiha, giró la cabeza. Siguiente tú. Deja que Tentails se transforme en su forma final. Es Yefen, déjamelo a mí. Después de hablar. Saltó y se fue de aquí. La transformación comienza. 11. Uchiha Obito hizo una marca con ambas manos e incluso comenzó a controlar el 10 colas bajo sus pies. En este momento. Tentails dejó escapar un fuerte rugido. Rugido. Después de eso, 10 colas se quedó en silencio. La cola detrás de él envolvió lentamente su cuerpo. Tentails ha comenzado a entrar en un nuevo estado de metamorfosis. En ese momento, Uchiha Obito saltó. Saltó de la cabeza de 10 colas a la roca a su lado. El número es el sello de mano. Formación de llamas Uchiha. En un instante. Un círculo de llamas apareció alrededor de Tentails. Uchiha Obito lanza una rima para proteger el cuerpo de Tentails del daño. Y en este momento. Dos figuras llegaron instantáneamente detrás de Uchiha Obito. Kakashi y Migui. El propósito de estas dos personas que vienen aquí es detener a este misterioso hombre enmascarado. Pronto. Uchiha Itachi y Uchiha Shisui. También Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto llegaron aquí. Técnica de parpadeo. Shisui atacó en un instante. Al instante siguiente, se acercó a Uchiha Obito. El cuchillo en su mano se clavó directamente en su cuerpo. Pero penetró su cuerpo de manera muy extraña y cortó el aire directamente. Es exactamente como dijo el patriarca. Tienes la habilidad de ahuecarte a ti mismo. 9. Uchiha. Obito. La cara de Uchiha Obito cambió repentinamente. El cuerpo no pudo evitar temblar. Realmente eres tú. Rey Imperial. 11. Kakashi estaba un poco inquieto en ese momento. Aunque, antes de esta guerra. Yefen le dijo. Ese misterioso hombre enmascarado es Uchiha Obito. Kakashi, que se enteró de esto en ese momento, disparó de inmediato. Y ahora, después de vernos. Kakashi también confirmó que la otra parte es en realidad Uchiha Obito. Suelo Vivi. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué exactamente? Kakashi miró a Uchiha Obito en la distancia con incredulidad. ¿Por qué? Después de que Uchiha Obito vio que su identidad fue rota por la otra parte. No esconderte. Es decir, se quitó lentamente la máscara de la cabeza. Sus ojos estaban llenos de decepción e indiferencia hacia este mundo. Kakashi. ¿Por qué hago esto? ¿No lo sabes? Sé difícil decir por qué. Ap. Así es. No puedes ayudar a Lin. Al escuchar las palabras en ese momento, Kakashi no pudo evitar retroceder dos pasos. Eti. Kakashi. Uchiha Obito gritó en este momento. Corregido las palabras de Kakashi. Ahora. Es inútil decir nada. 33. Solía. Jurar. Para crear un mundo con Lin. Yo ahora. Cortad los lazos del pasado. Uchiha Obito rápidamente galopó hacia el lado de Kakashi. Shisui y otros también comenzaron a dar un paso adelante para bloquear el ataque. Sin embargo, todos los ataques, todos los cuales se usan extrañamente para revelar el cuerpo del otro. Unos pocos segundos. Uchiha Obito se acercó a Kakashi. Estiró su mano derecha y agarró el cuello de Kakashi. Kamui. En un instante, Kakashi fue inhalado a su espacio Kamui. Entonces, Uchiha Obito se dio la vuelta. Mirando a Shisui, Itachi y los demás frente a él. Después de que limpia Kakashi. Cuidarte de nuevo. Sello de dos manos de Uchiha Obito. Estilo de fuego. Danza en auge. Pídele a tu propio Kamui que desate el poderoso ninjutsu estilo fuego mientras retuerce el espacio. Extremadamente rápido. Shisui y los demás esquivaron rápidamente. En ese momento, Uchiha Obito dio un trago bajo. Kamui. En el siguiente instante, todo el cuerpo de la persona se dio la vuelta lentamente. Entonces desapareció de la vista de todos. Obviamente, ha entrado en su propio espacio Kamui en este momento. Solo Shisui, Ron y los demás se miraron. ¿Cómo hacer? Bize se acercó al lado de Shisui en ese momento y preguntó en voz baja. Shisui se rascó la cabeza. Realmente no hay forma de que la policía haga nada en este momento. Por parte de Uchiha Madara, si esperas a que pase alguien, regalarás la cabeza. En cuanto a las diez colas en la formación de llamas Uchiha, no podían tocarlas por el momento. Por lo tanto, puede esperar en su lugar. El otro lado del campo de batalla. Ash-Hod-Mom. Después de que Uchiha Madara viniera aquí, vio a Asirama de pie junto a Iefen por primera vez. Es decir, su rostro estaba lleno de asombro sin fin. ¿Qué está pasando aquí? Tos-tos. Exp. Wisdom Asirama se rascó la cabeza y tosió. Si la situación es específica, te lo explicaré más tarde. 93. ¿Ahora qué? ¿Tu plan, puedes detenerlo? Terminación del proyecto Infinite Tsukuyomi. Uchiha Madara se quedó atónito por un momento, luego se arrugó y se rió. Ja ja ja. Mamá candente. ¿Cuánto tiempo sin verte, eres estúpido? Déjame Uchiha Madara dejar caer el plan de ejecución. ¿Crees que esto es posible? Uchiha Madara miró a Tentails en la distancia. El letrero inmediatamente se rió sombríamente. En este momento, Tentails está a punto de obtener otra ganancia. Mientras se deshaga de todos ustedes, entonces el plan se ejecutará sin problemas. Después de hablar. Luego miró a Iefen, que estaba al lado de Asirama en la mano de Louis. Uchiha, el patriarca actual, Iefen. Uchiha Madara miró a Iefen con curiosidad. ¿Cómo? ¿Estás interesado en intertrabajar con nosotros? ¿Deberías haber encendido Margekyo Sharingan también? 93. Entonces, ya deberías haber descifrado parte del contenido de la tablilla de piedra del Santuario Nanga en el clan. ¿Cómo? ¿Te gustaría unirte a nosotros en la construcción de un mundo verdaderamente pacífico y amoroso? ¿Puedo contarte todos los detalles de Infinite Tsukuyomi? Después de un sentido áspero, Uchiha Madara supo que Iefen frente a él era muy fuerte. No estoy interesado en... Es solo un sueño falso. ¿Tú lo crees? Iefen entrecerró los ojos y miró a Uchiha Madara frente a él. Madara Uchiha. Durante el período de los reinos combatientes, el único hombre que podía competir con Asirama, la voz del mundo ninja. Pero al final, fue por la interpretación del contenido de la tablilla de piedra del Santuario Nanga. Decidió encontrar una manera de salvar la verdad del mundo y abandonó Konoha. ¿Sueño? 91. ¿Un sueño falso? Madara Uchiha frunció el ceño. No. Entrecerró los ojos y dijo, la tablilla de piedra dejada por el sabio de los seis caminos. Dice la manera de salvar el mundo. Usted me dijo. ¿Eso es un sueño? Uchiha Madara obviamente no creyó en las palabras de Iefen. No urgente. Tendré una buena charla contigo más tarde. El yo anterior ya ha alisiado a tu buen amigo Dazo 99. Próximo. Ahora tú. Iefen estaba mirando a Uchiha Madara con interés. El petrolero Asirama se ha inmolado. 893 a continuación, veamos qué tan poderoso es Uchiha Madara. ¿Asirama? Uchiha Madara se sobresaltó de nuevo. ¿Dificultad perdida Asirama? Tos-tos. Madara. Luego, hazlo tú mismo. No voy a hacerte perder el tiempo. Deslizarse. Dificultad Asirama tosió ligeramente en este momento. No. Es decir, se fue de aquí consternado y se fue al lado de Tansouto Birama y otros. El campo de batalla todavía tiene que dejar que venga el anzuelo. Uchiha Madara se sobresaltó de nuevo. Luego tomó una respiración profunda. Miró a Iefen-fen con una expresión solemne. ¿Es realmente tan fuerte? Inmediatamente después, Uchiha Madara abrió una distancia. En este momento, Iefen voleó directamente. Había una sonrisa amable en su rostro. Todavía puede volar. Uchiha Madara se sorprendió una vez más por los medios de Iefen. Es decir, entrecerró los ojos y comenzó a prepararse para las siguientes contramedidas. Sobre el cielo. Iefen miró a Uchiha Madara debajo. Comienza el canto. Muro de arena de hierro. La torre en forma de monje. Llamas de hierro ardiente. Por. Su firmeza. Finalmente silencio. Bakudo no. 75. Pistola de hierro de cinco pilares. 99. Inmediatamente sobre el cielo, aparecieron cinco enormes pilares de hierro. Con un sello fuerte, golpeó a Uchiha Madara directamente debajo y se estrelló contra él. Mismo tiempo. Iefen tampoco esperaba que su Bakudo encarcelara a Uchiha Madara. Próximo segundo. Doble Bakudo. Bakudo no. 79. Encuadernación de nueve luces. Repentinamente. Nueve Ryatsu negro azabache aparecieron de repente alrededor del cuerpo de Uchiha Madara debajo. Luego, comenzó a encarcelar directamente a Uchiha Madara en él. La expresión de Uchiha Madara en el sello también cambió. ¿Qué método tan extraño? Él nunca se había conocido antes. ¿Qué tipo de ataque es este? Ni ninjutsu, ni genjutsu. Tomar una respiración profunda. En ese momento, los ojos de Uchiha Madara cambiaron de Mangekyo Sharingan a la reencarnación. Los grilletes deben romperse a la fuerza. Justo cuando Uchiha Madara estaba a punto de liberarse. Iefen sobre el cielo se limpió el cabello algo desordenado con ambas manos. Es decir, el peinado de toda la persona tiene un nuevo aspecto. Lentamente levantó su mano derecha. El sonido empieza a volverse etéreo. El siguiente es Iefen. Para lanzar Black Coffin. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 114. 90 de Hado. Ataúd negro. 96 de Hado. Cremación con cuchillo. En el campo de batalla. Uchiha Madara en el doble vacudo está usando todo su poder para lanzar el ojo de la reencarnación. Shen Luotianzen. La aterradora repulsión comenzó a extenderse ferozmente. Uchiha Madara ejerce plenamente la conquista del cielo de Shinra. Su poder ha superado con creces a Nagato. Después de todo, estos ojos. Fue iniciado por el propio Uchiha Madara. Grieta. La doble atadura alrededor de Bakudo comenzó a desmoronarse. Una mirada digna apareció en el rostro de Uchiha Madara en este momento. De una manera tan extraña. Se necesita un poco de esfuerzo para abrir tus propios ojos de reencarnación. Parece que ese niño Obito tiene razón. Este hombre fuerte. Haz. Tomar una respiración profunda. Los ojos de Samsara en los ojos de Uchiha Madara una vez más estallaron en luz púrpura. Super Shinra Tianzen. Como cuerpo reencarnado, Uchiha Madara posee un chakra infinito. Por lo tanto, no importa cuánto zariera deba consumirse para esta técnica de pupila a gran escala. Grieta. 66 auge. El doble Bakudo finalmente se hizo a Nikos en Super Shinra Tenjin de Uchiha Madara. Y esta vez. Sobre el cielo. Yefen ya ha comenzado a cantar. La voz estaba llena de vacío e indiferencia. Es como una sentencia de muerte. Escudo escondido y turbio. La continuación desenfrenada de la energía. 11. La marea. Negativo. Paralizar. 99. En un instante. 99. Impedir el sueño prolongado. La princesa de hierro reptante. Muñecas de barro que no dejan de mutilarse. En el medio, recupérate. Extiende hasta el suelo. Conoce tu propia impotencia. Los ojos de Yefen se clavaron en Uchiha Madara, que acababa de romper el doble Bakudo de abajo. El número es la mano derecha cayendo lentamente. Los 90 deado. Ataúd negro. Una barbera de tono negro comenzó a emerger del lado de Uchiha Madara. Extraordinariamente extraño. Como enganchado de la nada. ¿Qué es esto? Mira los ataúdes negros a su alrededor que siguen devorándolo. Uchiha Madara instintivamente sintió una pizca de peligro. No. El ojo de la reencarnación emite luz. Levantó su mano derecha. La aparición del sable de luz blanco. Cualquier movimiento extraño que tengas. 22. Bajó mi movimiento. Tampoco se puede realizar sin problemas. Ojo de reencarnación. Sellado del sello de succión. Una de las técnicas de pupila de Sansara Eye. También el poder del hambriento Kido. Devora a Chara. Sin embargo, el momento en que Uchiha Madara lo lanzó. Su rostro cambió drásticamente. La extraña barrera negra frente a él todavía se está extendiendo y creciendo. No hay señales de disiparse en absoluto. No solo eso. Uchiha Madara esta vez. No puedo sentir ningún Chala en absoluto. Esto no es interpretado por Chara. Uchiha Madara frunció el ceño, sintiendo realmente la espina en su muñeca. Quiero escapar de aquí. No queda tiempo. Black Coffin ha encerrado firmemente a Uchiha Madara en este momento. No ventadeado, Black Coffin. Como en el canto. Conoce tu propia impotencia. Después de los aglomerados Black Coffin. El interior de repente se convirtió en una espada de mil vueltas. Empieza a atacar con toda tu fuerza el cuerpo de Uchiha. E increíblemente rápido. No había posibilidad de que él se resistiera en absoluto. Incluso Susanoo ni siquiera tuvo tiempo de usarlo. Directamente debajo de la hoja sin fin, convertida en cenizas. Black Coffin se levantó lentamente. Y Efen se cayó. Ver a Uchiha Madara convertirse en migas en el suelo. En este momento. Los escombros en el suelo comenzaron a condensarse continuamente. Después de todo, es el cuerpo reencarnado de la tierra de arroz. Incluso si muere, puede recuperarse en poco tiempo. Por supuesto, esta es también la razón por la que Efen mantuvo su mano. Si usa el poder del yin y el yang. Entonces Uchiha Madara no puede mantener el cuerpo reencarnado. Sin embargo, eso sería mucho menos divertido. A medida que estos escombros continúan aglomerándose y reorganizándose. Al final, Uchiha Madara apareció nuevamente frente a Efen. Cuando se condensó y formó. Por un tiempo, de repente se retiró a cientos de metros de distancia. Se distanció de Efen. Tan fuerte. La primera oración después de la recondensación. La cara de Uchiha Madara en este momento es muy solemne. Miró a Efen en la distancia. No. Eso tomó una respiración profunda. Estilo de madera. Flor árbol el mundo se acerca. Estilo de madera. El arte del dragón de madera. Magekyo Sharingan. Cuerpo completo Susanoo. Uchiha Madara sabía que no tenía tiempo para seguir intentándolo. Él es fuerte. Tienes que hacer lo mejor que puedas. El terreno a su alrededor ha vuelto a sufrir cambios estremecedores. Innumerables árboles gigantes de WoW de Stile comenzaron a reproducirse. Un gancho de dragón estilo madera ahora está detrás de Uchiha Madara. En ese momento, Uchiha Madara también comenzó a mostrar su Susanoo de cuerpo completo. El Susanoo azul se levantó del suelo y apareció en el campo de batalla. Y Efen, que no estaba muy lejos, vio esto. No pude evitar saltar mis ojos. Efectivamente, el poder de WoW de Stile todavía está integrado. Sin embargo, parece que la fuerza es similar a la original. En ese momento, Uchiha Madara comenzó a atacar a Efen. Muy débil. Efen negó con la cabeza. Estarse quieto. Ni siquiera la idea de abrir Susanoo. Aunque la postura de ataque de Uchiha Madara es muy fuerte frente a él. Además, es muy opresivo. Pero para Efen, este llamado sentido de opresión es completamente insignificante. Levantó lentamente su mano derecha. El abuelo Yamamoto también tiene un truco Kido. No lo he usado hasta ahora. Sin embargo, si Yamamoto geniaza y Shigekuni usa un gancho, necesita usar su propio brazo como medio. Y para Efen. Es completamente posible evitar esta pérdida. Libera el poder que realmente pertenece a Kido. Levantó su mano derecha. Efen une sus manos como cuchillos. Hado de 96. Cremación de cuchillos. En un instante, hizo una forma cortante y la golpeó ferozmente contra el oponente. 96 de Hado se pueden activar sin ningún medio. Esta es también la encarnación de la fuerza de Efen. Siguiente momento. Una gigantesca luz de espada carmesí destrozó el mundo. Mezclado con la actitud de destrucción. Se estrelló contra el oponente ferozmente. El bosque ilimitado creado por The Ed Forest Bloom fue quemado directamente. El poderoso poder del enorme brillo de la espada escarlata no se ha debilitado en absoluto. Ve directo al dragón de madera que tienes delante. Auge. ¿Dónde sería Wo-Od Stile Wo-Oden Dragón ser un oponente de la cremación con un solo cuchillo? Se quemó en un instante. La espada de Susan. Uchiha Madara gritó en este momento. Condensó la enorme espada de Susan, mientras lanzaba el ataque más fuerte. Comencemos la defensa. Bip. Auge. Auge. La cremación con un cuchillo ha llegado frente al cuerpo completo del Uchiha Madara, Susanoo. Y el Uchiha Madara solo resistió una pequeña parte. Al final, el cuerpo completo de Susanoo, conocido como la defensa más fuerte, también fue destrozado directamente. Bip. 99. Auge. Hacer clic. Hacer clic. 93. El cuerpo completo de Susanoo solo resistió unos segundos. Explotó directamente, se convirtió en una luz estelar y desapareció sin dejar rastro. En ese momento, Uchiha Madara se quedó mirando el enorme fuego frente a él con una expresión de horror. Aunque no creía que hubiera gente tan poderosa en este mundo. Pero ahora los hechos están frente a él. No puedo creerlo. Tan fuerte. Completamente abrumado mi existencia. ¿Podría ser es el sabio de los seis caminos? El momento antes de ser tragado por el fuego. Uchiha Madara murmuró. ¿Equivocado? Incluso sabio de los seis caminos. Supongo que no es tan fuerte, ¿verdad? El momento siguiente. Fue tragado directamente por las llamas aterradoras. Y el poder de la cremación con un solo cuchillo no ha disminuido. La aterradora temperatura alta comenzó a quemar todo a su alrededor. La tierra se ha convertido una vez más en un aterrador infierno de magma. Muy lejos. Tsunade y los demás se quedaron mirando. Miró la aterradora batalla en la distancia con incredulidad. Ese nivel de lucha. Se estima que solo las secuelas pueden destruir todas sus fuerzas aliadas ninja. Muy fuerte. Raikage Ai no pudo evitar murmurar en este momento. Soy ahora. Estoy tan feliz. Afortunadamente, acepté de inmediato el acuerdo de compensación de Iefen. Si él vino a Klochinovi Villaje para hacer un ataque de esta magnitud. Entonces, Klochinovi Villaje destruirá directamente la aldea. No solo eso. En este momento, Raikage Ai pensó que antes había fantaseado con matar a Iefen. Pensado aquí. Se estremeció al instante. Esperanza. 93. Mabui y la puerta de Teca pueden servir bien a Iefen. Eso. Realmente demasiado fuerte. Raikage Ai solo sintió que tuvo mucha suerte. Tan fuerte. Terumimei, que estaba a un lado, estaba llena de brillo en sus hermosos ojos. No importa que, él siempre es tan fuerte. Tan confiable. Y esta vez. Tsunade entrecerró los ojos y se acercó a Terumimei. ¿Es realmente fuerte? MMM. Terumimei dijo sin pensar. Inmediatamente, vi la mirada algo perdida de Tsunade. No pudo evitar retirar la boca y dijo. Tsunadeimei. Deberías haberlo aprendido también, ¿verdad? Un 99. Lejos. Debajo del suelo. Black Zetsu se movía rápidamente con un brazo en sus brazos. Después de dos minutos, finalmente se colocó frente a Tentails. Entonces rompa el suelo. Pon el brazo de Uchiha Madara en el suelo. Aquí es cuando la última cremación de un cuchillo está a punto de atacar a Uchiha Madara. Inmediatamente notificó al Zetsu negro cercano. Luego se cortó un brazo él mismo. Deje que Black Zetsu atraviese el suelo y quite su brazo. El cuerpo reencarnado de Tierra de Arroz solo necesita tener una organización relativamente completa. Entonces se puede restaurar. En este momento. La cremación con cuchillo desaparece lentamente. Los escombros también comenzaron a acumularse gradualmente alrededor del brazo de Uchiha Madara. Luego se condensó lentamente en el cuerpo de Uchiha Madara. Señor Madara. Black Zetsu miró a Uchiha Madara a su lado y dijo en voz baja. Muy fuerte. Hasta que no te conviertas en Hinchuriki de 10 colas, no podrás vencerlo. Uchiha Madara, Kian Muao, dijo con una expresión solemne en este momento. Zetsu negro. ¿Cómo estuvo la pelea allí? Y 10 colas. Black Zetsu no entintó en este momento, e inmediatamente dijo. Obito trajo a Kakashi al espacio Kamui para pelear. 33. Y Tentails ahora está entrando en su tercera forma. Tomará unos 10 minutos. Ese niño Obito. Uchiha Madara frunció el ceño, ten mi ojo de reencarnación. 12. Parece que no planeaba reencarnarme. ¿Quieres ser el Hinchuriki de 10 colas tú mismo? El rostro de Uchiha Madara se oscureció lentamente. Él no tiene esta calificación. Zetsu negro. A partir de ahora, identificar oportunidades. 93. Si Obito sale del espacio Kamui, contrólelo directamente. Entonces usa la técnica de reencarnación del forastero para resucitarme. Uchiha Madara miró al 10 colas detrás de él. El chakra de la bestia de 9 colas se recolectó de mala gana. 22. Para el momento. Me convertiré en Tentails Hinchuriki a la fuerza. No hay necesidad de confrontar a Yefen de frente. Mi propósito es el proyecto Infinite Tsukuyomi. Crea un mundo verdaderamente pacífico. Nadie puede esconderse de Infinite Tsukuyomi. Incluso si es su noche, no es una excepción. 99. Una mirada de determinación brilló en los ojos de Uchiha Madara. Parece que hasta ahora uno. Black Zetsu tan siempre lo ha mantenido en la oscuridad. Todavía tratando desesperadamente de ejecutar el plan Infinite Tsukuyomi. Herramienta. P.E.D. Gracias a los lectores de 138. 3.291 por su gran apoyo mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 115 Tsunade. Afortunadamente, mi madre atrapó a Yefen y al futuro. Sobre el cielo. Yefen voló tranquilamente hacia Tentails. En este momento. Uchiha Madara es un enemigo formidable. Mirando de cerca a la figura que se acercaba gradualmente por encima del cielo. Si la otra parte volviera a hacer el mismo truco. No puedo comerlo yo mismo. En este momento, Yefen flotó lentamente frente a Uchiha Madara. No. Inmediatamente sonrió y dijo. Dame el abanico. Esa es la posesión del jefe del clan Uchiha. Al escuchar esto, Uchiha Madara bajó la cabeza y miró el abanico de Uchiha en su mano. Luego susurró. Soy el jefe del clan Uchiha. Equivocado. Ahora ya no lo eres. Yefen negó con la cabeza e inmediatamente agitó su mano derecha. La mano derecha de Uchiha Madara se aflojó repentinamente y el abanico de Uchiha flotó directamente hacia Yefen. Extendiendo su mano derecha, sostuvo el abanico Uchiha de Akatsuki. Yefen lo colocó lentamente sobre su espalda. La familia actual. Yo soy el patriarca. No has podido revivir al clan Uchiha. 93. Así que. Eres un patriarca incompetente. Uchiha Madara. Siéntalo usted mismo. 99. En el campo de batalla. La fuerza de una familia. Uchiha Madara frunció el ceño, cuando acababa de reencarnarse. Ya has sentido a muchos miembros del clan. No solo eso. Entre los miembros del clan, hay muchos seres poderosos. Obviamente. Esas personas han abierto el majequio Sharingan. El patriarca tal vez no pueda hacerlo bien. 10. Mi objetivo es liberar al mundo de la soledad y la miseria. 9. Has leído la estela dejada por el sabio de los seis caminos. Tú sabes de qué estoy hablando. Uchiha Madara dijo en voz baja. Efectivamente, por ser el jefe del clan Uchiha. Lo que hizo fue realmente inapropiado. No llevó a la tribu a reconstruir la gloria. Y ahora Yefen lo ha hecho. Sobre este punto, Uchiha Madara realmente no tiene nada que decir. Una estela dejada por el sabio de los seis caminos. Yefen se rió. Eso es una estaza. Una gran estaza. Sin embargo, Yefen no tiene prisa por exponerlo. Después de todo, le prometió a Kaguya. Le ayudará a recuperar su fuerza física. En este momento, se necesita la fuerza de Tentails. Rugido. Justo en este momento. Las diez colas en la formación de Yamas Uchiha repentinamente estallaron con un sonido rugiente. Diez colas en este momento. Ha entrado en la tercera forma. Todo el cuerpo de Tentails es mucho más fuerte. Colmillos feroces. Luego está el ojo de reencarnación de Jade Escarlata de seis ganchos encima de él. Terriblemente aterrador. Hom. Auge. Dos bofetadas rompieron directamente la formación de Yamas Uchiha. Yugi dejó escapar un fuerte rugido. No es bueno. El Tentails actual está descontrolado y entrará en un estado de alboroto. Uchiha Madara saltó en este momento y rápidamente se movió hacia Tentails. Si Tentails se vuelve loco, nadie puede controlarlo. Entonces tu plan será en vano. En este momento, a Uchiha Madara no le importaba a Iyefeng detrás de él. Galopó directamente hacia diez colas. Y esta vez. Iyefeng está de pie sobre el cielo. Mirando a Tentails con interés. Diez colas, de la familia Otsutsuki. Es su arma. Y Tentails es también el origen de Chara. El cuerpo real de Tentails es un enorme árbol divino. Además, puede devorar la energía de un planeta y proporcionarse nutrientes. Déjate crecer con orgullo. Cuando diez colas comienza a crecer del retoño del árbol de los dioses. Cuando crece lentamente hasta convertirse en un árbol gigante de nivel divino. Sus rizomas se extenderán por todos los rincones del planeta. Entonces comienza a devorar toda la energía de este planeta como un loco. Entonces, dará una fruta Chara. Esta fruta Chara eventualmente será arrebatada por el clan Otsutsuki como su fuente de energía. Tengo que decir. Este enfoque es realmente un villano estándar. Entonces, la conclusión final es esa oración. Sin fuerza, puede ser masacrado por otros. En ese momento, Uchiha Madara había llegado a la cabeza de Tentails. No. Inmediatamente, Aichi, condensó dos gruesos troncos bode stile de su cuerpo. Entonces comienza a controlar Tentails. Posteriormente, el palo negro de Chara apareció en la palma de su mano. Un producto de Yin y Yang. Después de cierto control, esto resolvió el diez colas. En este momento, Tentails se ha transformado en un cuerpo aún más que antes. Llena tu cuerpo de Chara sin fin. O más bien, energía natural. El cuerpo de Tentails tiene una energía natural infinita. Obito todavía necesita algo de tiempo. Uchiha Madara de Tentails tomó el control y entrecerró los ojos. En el segundo siguiente, volvió su mirada hacia Iefen. Entonces, siguiente. Solo haz tu mejor esfuerzo para detener a este tipo. Uchiha Madara comienza a controlar el diez colas. Dirigió su mirada al cielo distante. Sobre el cielo en la distancia, Iefen estaba allí con una elegante sonrisa en su rostro. Era como si diez colas no estuviera prestando atención en absoluto. Y el hecho es que lo es. Realmente no tomó a diez colas con sus propios ojos. Solo un diez colas. En este momento Uchiha Madara comienza a controlar a Tentails. Muévete en la dirección de Iefen. Abrió los horribles colmillos de diez colas. El Zara Karmesí y el Zara Azul Oscuro comenzaron a condensarse continuamente. ¿Quieres usar Tile Beast Jade de Tentails? Y Eefen miró la enorme bestia de cola de diez colas de Jade que tomaba forma constantemente, y no pudo evitar chasquear la lengua. El Jade de bestia con cola de Tentails no es comparable con el Jade de otra bestia con cola. Porque el Jade bestia con cola de Tentails no solo posee el poder de los nueve chakras de la bestia con cola. Aquí, también existe la inyección de energía natural. El poder es cientos de veces mayor que el del Jade de bestia de cola normal. Este nivel de Jade bestia con cola. Aunque Iefen puede usar el Canto Bakudo Splitting Void para bloquear. Pero, en este momento, quiere probar una nueva habilidad. Diez colas. Bestia con cola de Jade. La incomparablemente enorme bestia de cola de Jade comenzó a galopar hacia Iefen con una actitud loca. Después de que el glamuroso Asirama y otros, que estaban a más de diez kilómetros de Iefen, sintieron esta fluctuación de habilidad palpitante. Su rostro no pudo evitar cambiar. No. Es decir, sin dudarlo. Tobirama. Vamos. 99. Usa Flying Tor. Retirémonos. Este ya no es un lugar para que nos quedemos. Wisdom Asirama miró su Ododo y dijo solemnemente. Hum. La huella del dios del trueno en la cuarta generación ya ha sido dibujada. Wisdom Tobirama también es inequívoco en este momento. Inmediatamente llegó al frente de Wisdom Asirama. Su mano derecha estaba sobre su hombro. Próximo segundo. El arte de volar dios del trueno. En un instante, los dos desaparecieron sin dejar rastro. Cuando vuelva a pasar. Ha llegado a un lugar a cientos de kilómetros de distancia. Abuelo. Segundo abuelo. Tsunade vio a Asirama y Tobirama que de repente estaban acostados a su lado. Inmediatamente dijo con gran emoción. Tsunade. Dificultad Asirama también tenía una sonrisa en su rostro cuando vio a Tsunade en este momento. Después. Vio la túnica de Okage en Tsunade. No. Se sorprendió y dijo. Tsunade. Tsunade. El tú ahora. Es Okage. Sí. El rostro de Tsunade estaba lleno de orgullo. Luego señaló su túnica de Okage. Ahora soy el quinto Okage de la aldea de Konoha. El verdadero falso, la sonrisa en el rostro de Asirama comenzó a endurecerse. En ese momento, la expresión del rostro de Tobirama también cambió. Justo cuando la gente que te rodea no sabe lo que está pasando. Mano difícil Asirama levantó lentamente la cabeza y dijo en voz baja. Pequeña Tsunade. El pueblo, no lo vendes tú. La sonrisa en el rostro de Tsunade también comenzó a endurecerse. No. Inmediatamente hinchó las mejillas y dijo. Abuelo. ¿Soy tan insoportable? 33. Y. El pueblo está en mis manos, y ahora es el pueblo ninja más fuerte entre los cinco pueblos ninja. Abuelo, si no lo crees. Puedes preguntarle a las otras cuatro sombras ahora. Han giró la cabeza y miró a Raikage y a los demás. Yo te pregunto. ¿Es la aldea de Konoha la aldea ninja número uno en el mundo ninja? Raikage tragó en este momento. Miró a Tsunade, que parecía amenazante, y miró a Asirama, que parecía expectante. Buen chico. Una es la mujer de Iefen y la otra es el dios del mundo ninja. ¿Me atrevo a decir que no? Aún más advertencia, Konoha Villaje fue originalmente el pueblo ninja no. Uno en el mundo ninja. Por supuesto. Raikage dijo sin dudarlo. La expresión de su rostro estaba llena de seriedad. Tsuchikage, ¿qué hay de ti? Nueve. Tsunade miró a Tsuchikage onoji a un lado. Ejem, Konoha es la primera aldea ninja en el mundo ninja. No hay duda de esto. Ojemu tosió dos veces en este momento y dijo solemnemente. Fengin. Tsunade miró a Fengin luosa. Primero. No hay absolutamente ninguna necesidad de hacer preguntas. Dos Fengin luo dijo de inmediato. La persona que conoce los asuntos actuales es Junjie. Él entiende esta verdad. Oye, y Mizukage. Nueve. Tsunade miró a Terumimei con una amplia sonrisa. MMM. 99. Terumimei ya sintió y dijo con una sonrisa. Primero Kage-sama. 93. La aldea de Konoha está bajo el liderazgo de Okage Tsunade-sama. Se ha convertido en el primer pueblo ninja digno en todo el mundo ninja. ¿Qué tal, abuelo? 12. Una sonrisa de suficiencia apareció de nuevo en el rostro de Tsunade. Échale un vistazo. O mi madre invertiría en primer lugar. Si no hubiera atrapado a Ijefen hace unos años. Bueno, la actual Konoha podría haber sido asediada por varias de sus aldeas Shinobi. Afortunadamente, usé ambas manos para capturar a Ijefen y el futuro. Cada vez que pensaba en esto, el rostro de Tsunade se sonrojaba. Y esta vez. Dificultad Asirama y dificultad Tobirama no pudieron evitar mirarse. Buen chico. Parece que durante este periodo de tiempo, se han producido muchos cambios en el mundo ninja. Mismo tiempo. El otro lado. Después de que Namikaze Minato vino aquí, encontró a Uzumaki Naruto. En ese momento, Uzumaki Naruto y Namikaze Minato estaban llorando. Incluso Uchiha Sasuke no pudo soportarlo más. De vez en cuando, cubría a Uzumaki Naruto con una toalla de papel de mi bolsa ninja. ¡Woooh! Uzumaki Naruto saltó directamente a los brazos de Uchiha Sasuke y se echó a llorar. ¡Ey, ey, ey! ¿Hacia dónde arrastrar? ¿Qué haces corriendo a mis brazos? Y... 99. Empiezas a transmitir arama. ¡Mierda! ¿Qué manera de arrastrar? En este momento, los músculos del rostro de Uchiha Sasuke se contrajeron violentamente. Uchiha Fugaku a un lado vio esta escena. No pudo evitar suspirar. ¡Puaj! ¿Podría ser que realmente quieres reclutar a una familia para que sea tu nuera? 33. Shisuiye y Tachi a su alrededor se estremecieron cuando escucharon las palabras. Hay mucha información en esta oración. Justo en este momento. Un campo de batalla a cientos de kilómetros de distancia. Repentinamente. Una luz fuerte brilla directamente sobre los cielos y la tierra. El jade de la bestia de cola de 10 colas explotó. ¡Bip! ¡Auge! El poder explosivo esta vez es extremadamente violento. Y el primero en llevar la peor parte es Yefem parado sobre el cielo. Cuando vio a Tentiles, explotó frente a él. Yefem arregló su ropa sin prisas. Deje que la enorme bestia de cola de 10 colas de jade llegue frente a él. Después de eso, la cara de Yefem se llenó de una cálida sonrisa. Este nivel de jade de bestia con cola apenas puede hacer que me interese. Simplemente no sé si el poder puede permitirme hacer lo mejor que pueda. La luz blanca frente a mí comienza a resquebrajarse. El jade de la bestia de cola de 10 colas comienza a explotar. Y Yefem dijo a la ligera. Millones de escudos. P.E.D. Gracias a los lectores de Purplebrock en Fullmon por su gran apoyo mensual con las entradas. Gracias por leer esta historia en Madlmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 116 Óbito. Kakashi, has ganado este partido, pero... No te daré la victoria de la guerra. En el campo de batalla. La enorme bestia de jade con cola de 10 colas estaba directamente frente a Yefem y explotó. Auge. Auge. La energía del jade de la bestia con cola esta vez no es comparable a la energía del otro jade de la bestia con cola. Después de una violenta luz blanca brilló. El mundo entero parecía estar en silencio. El poder de la explosión barrió directamente todo el campo de batalla. Una bestia de cola de jade tan poderosa. Incluso si es el cuerpo principal de Tentails, si sobrevive, perderá mucho. 33. No lo creo, puedes resistirte. Uchiha Madara, que estaba de pie sobre la cabeza de Tentails, habló lentamente en este momento. Sin embargo, la expresión de su rostro no significaba ninguna relajación. Obviamente, Uchiha Madara todavía estaba un poco preocupado. En este momento, se había abierto un enorme pozo profundo en el centro del campo de batalla. La boquilla de cigarrillos estaba inflada, por lo que era imposible ver lo que estaba pasando dentro. Y esta vez. Yefeng sacudió los hombros casualmente. Un viento violento sopla el humo y el polvo circundantes directamente. Después de que el humo se disipó, Yefeng todavía estaba en la misma postura que antes. De pie sobre el cielo. Intacto. Ni siquiera el pelo está desordenado. Mano de laca para el cabello de la marca Aizen. El poder es tan fuerte. De verdad, las pupilas de Uchiha Madara se encogieron ferozmente. Sabía que incluso la bestia con cola de jade no podría hacer nada por él. ¿Cómo puede este tipo ser tan fuerte? Uchiha Madara. No escuches eso. 99. ¿Existe una ley de no hacer daño? De pie sobre el cielo, Yefeng agitó su mano derecha. Había una sonrisa en su rostro. ¿La ley de no fumar? En este momento, Uchiha Madara frunció el ceño. No entendí las palabras de Ile. En este momento, debe hacer todo lo posible para mantener a Yefeng cerca. El lado de Uchiha Obito no sabe cuánto tiempo llevará. Ahora es un cuerpo reencarnado. No puede convertirse en Hinchuriki de 10 colas. Así que. En este momento, Uchiha Madara solo puede retrasar el tiempo. Arrastra todo el camino hasta el lado de Black Zetsu para tomar el control total del desvío de Uchiha Obito. Rugido. Después de hacer un plan en su mente. Inmediatamente comenzó a controlar las 10 colas debajo de sus pies y quería lanzar una nueva ronda de ataque de Jade de bestia de cola contra Yefeng. Al ver que en los enormes y feroces colmillos de Tentails, la energía chara carmesí y la energía chara azul oscuro comenzaron a condensarse. Yefeng no pudo evitar sacudir la cabeza. Luego dijo. Quiero hacer que la bestia con cola sea de Jade. Entonces para ganar tiempo. 59. Está bien. También tengo algo que probar. Después de que Yefeng terminó de hablar. Las comisuras de su boca se curvaron. El momento siguiente. Las manos comenzaron a hacer gestos extraños. No es un sello de nudo como Ninjutsu. Pero un gesto extraño. Entonces, comienza el canto. Primer ministro militar 8 pulgadas. No hay razón para retirarse. Puerta azul. La puerta blanca. 9. La puerta negra. Puerta roja. Después de morderse, no se metieron al mar. La puerta de la cola del dragón. La puerta de la ciudad que muerde el tigre. 93. Puerta de armadura de tortuga. 33. La puerta de la ciudad de Fengiri. Cuatro bestias tapan la puerta. Se acabó el canto. En este momento, el canto de Yefeng simplemente cayó. El suelo rocoso alrededor de diez colas de repente se sacudió violentamente. Auge. 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 99. Auge. En este momento, aparecieron muchos pilares cuadrados de poder espiritual en la mano derecha de Yefeng. Después de estos pilares cuadrados de poder espiritual aparecieron. Comenzó a volar hacia la parte trasera de Tentails. Luego, en el aire comenzaron a cambiar entre grupos. El pilar cuadrado del poder espiritual comenzó a crecer y finalmente formó una enorme puerta en forma de escudo. La pesada puerta de la ciudad se estrelló directamente contra el suelo. La puerta del dragón azul entre las cuatro bestias, barcudo. En este momento, en el lado izquierdo de Tentails, el espacio se desgarró repentinamente. Esto sorprendió a Uchiha Madara sobre la cabeza de Tentails. ¿Ninjutsu del espacio temporal? Esto es realmente difícil de tratar. Como Uchiha obitó en este momento. Si ha estado en el espacio de Kamui, incluso Uchiha Madara no tendrá nada que ver con él. Grieta. Espacio destrozado. Una enorme puerta como un engranaje apareció de repente. Luego, bloqueó directamente el lado izquierdo de Tentails. La puerta del tigre blanco entre las cuatro bestias Simon Bakudo. Y al mismo tiempo. En el lado derecho de diez colas. De repente, muchos pequeños escudos de cristales hexagonales aparecieron sobre el cielo. Después de que estos escudos espirituales de cristal hexagonales se engancharan, comenzaron a expandirse salvajemente. Al final, se forma una puerta hexagonal gigante. Luego se convirtió en un alto muro de poder espiritual y se estrelló contra el diez colas de abajo. Auge. Auge. La puerta de Shuang Wu entre las cuatro bestias, Bakudo. Y esta vez. Frente a diez colas. La puerta de los gorriones especiales también comenzó a desplegarse. La enorme espada apareció conectada con muchas puertas espirituales. En este momento, sobre el cielo, era como un par de enormes alas de fuego. Es decir, se encuentra directamente frente a Tentails. Y sobre el cielo, la última cara también está directamente cubierta por el enorme escudo condensado por el poderoso Fourbeast Pluggate. Hasta aquí. Condensación de cuatro bestias Simon Bakudo completada. El poder de Bakudo es juzgado por el reyatsu del usuario. Por ejemplo, una persona con un nivel bajo de reyatsu puede incluso realizar un ritmo frente a Hado que está por encima del nivel sesenta. También es imposible vencer al Hado por debajo del nivel sesenta, que es lanzado por alguien con un alto nivel de reyatsu. Reyatsu está condenado a la fuerza. También está destinado a ser el poder de Kido. Uchi y Amadara en este momento. Mirando a las cuatro bestias que lo sellaron firmemente. Qué extrañas técnicas de sellado. Madara Uchi afrunció el ceño. Dibuja el jade de la bestia con cola que controla Tentails y bombardealo directamente en la puerta de las cuatro bestias. Luego controla las diez colas de Tentails para proteger su cuerpo. Tentails tiene una fuerte defensa de caparazón. El jade de la bestia con cola que desató no pudo causar mucho daño al cuerpo. Auge. Después de una violenta explosión. La puerta del tapón de las cuatro bestias no resultó dañada en absoluto. Todavía intacto. Tan fuerte. Qué clase de truco extraño es este. En ese momento, la cara de Uchi y Amadara se puso un poco fea. Si sigue así, no funcionará. El arte de invocar. Solución. Uchi y Amadara respiró hondo. Elimina directamente la invocación de Tentails. El enorme diez colas se convirtió en humo blanco y desapareció sin dejar rastro. Tentails parece no poder desempeñar ningún papel en este momento. Solo espera a que el tiempo del lado de Uchiha Obito se desvíe. Uchi y Amadara respiró hondo y lo escupió lentamente. Límite redondo de la tumba. A continuación, debe confiar en el poder de Sansara Eye. A ver si puedes pasar por aquí. Después de todo, nunca puedes quedarte atrapado aquí para siempre. En este momento. Uchi y Amadara invocó a la fuerza su habilidad ocular de reencarnación. Aunque por el momento es un cuerpo reencarnado. Sin embargo, la sombra de la tumba de la rueda aún se puede invocar a regañar dientes. El momento siguiente. La sombra de la tumba de la rueda apareció directamente en la cima de la colina, no muy lejos detrás de Eye Feng. Pueden. Al ver esto, Uchi y Amadara respiró aliviado. No. Eso es sin dudarlo. Inmediatamente, intercambió su cuerpo y la sombra de la tumba de la rueda. Esto siguió al escape del sello de la puerta del tapón de las cuatro bestias. Yye Feng aquí inclinó la cabeza. Miró a Uchi y Amadara que lo miraba no muy lejos detrás de él. La tumba de la rueda. Al mismo tiempo, miró la sombra de la tumba de la rueda en la puerta de las cuatro bestias. Solo detrás de la sombra de la tumba de la rueda, apareció un gran pasaje en la rima subterránea. Zetsu negro. Con la ayuda de Black Zetsu, es posible escapar del anzuelo de las cuatro bestias. Además, Yye Feng no usó reyatsu muy fuerte. Originalmente, solo quería probar su bakudo. Si Uchi y Amadara fue sellado directamente por la puerta del tapón de las cuatro bestias. Entonces ya no es Uchi y Amadara. Después de que Uchi y Amadara escapara. Inmediatamente abrió una larga distancia con Yye Feng. Cero. Pide flores. Hasta ahora, los métodos que ha utilizado esta persona son extremadamente extraños. Si sigue así. Definitivamente no es su oponente. Entonces, Uchi y Amadara en este momento, solo puede esperar a Uchi y a Obito. Mismo tiempo. En el espacio Kamui. Uchi y Obito y Kakashi han luchado de ida y vuelta durante doscientos años. Ibis. Déjalo. Es demasiado tarde para parar ahora. Kakashi miró a su antiguo mejor amigo y le dio un trago bajo. ¿Cerrar la mano? Ja ja ja. ¿Por qué debería renunciar? Uchi y Obito rió alegremente en este momento. Yugi miró a Kakashi frente a él con una mirada feroz. Kakashi. No me entiendes en absoluto. El viejo yo ya se lo prometió a Lin. Quiero crear un mundo con Lin una vez más. Kakashi. Esta vez, nadie puede detenerme. Y esta vez, nadie llegará tarde. En ese mundo, estamos tú, yo y Lin. 22. Kakashi. Únete a mí. Uchi y Obito abrió las manos y miró a Kakashi frente a él. Kakashi frunció el ceño en ese momento. Suelo vivir. En este caso. Al segundo siguiente, Raikiri comenzó a condensarse en su mano derecha. Luego mira a Uchi y Obito frente a él. Entonces solo puedo implementar el camino ninja de Uchi y Obito. 93. Matarte ahora. Protege, el viejo tú. Después de hablar, galopó directamente hacia Uchi y Obito. Y esta vez. Uchi y Obito también usó Jin y Yan para condensar un palo de chara negro en su mano derecha. Luego corrió sin cambiar su rostro. Om. 99. Auge. El Raikiri en la mano derecha de Kakashi atraviesa directamente el corazón de Akatsuki Uchi y Obito. Y el palo de chara negro en la mano derecha de Uchi y Obito atraviesa el hombro de Kakashi. ¿Por qué? Los ojos de Kakashi se cerraron ligeramente en ese momento, y ya lo había sentido hace un momento. Por encima de la pista de ataque final de Uchi y Obito. Cambió el curso del ataque. La mano derecha que apuntaba a su corazón también se convirtió en su hombro izquierdo. Esto dejó a Kakashi confundido. Su intención original era tomar a Uchi y Obito y dejar este mundo juntos. Como resultado, nunca imaginé que resultaría así. Tostos. En este momento, Uchi y Obito repentinamente tosió sangre. La sangre de color rojo oscuro goteaba hacia el suelo o a lo largo de la comisura de su boca. Aplastó duro a Xiaodi. Mátame ahora. Protege a mi antiguo yo. Una mirada imperceptible cruzó el rostro de Uchi y Obito. Luego, empujó a Kakashi frente a él. Luego bajó la cabeza y se miró el pecho. El hechizo de control que Uchi y Amadara se había puesto a sí mismo había sido destruido por el Raikiri de Kakashi. Vamos. Puedo sentir que todavía tienes buenos pensamientos. Kakashi frunció el ceño en ese momento. Kakashi. Uchi y Obito interrumpió a Kakashi. Kakashi A. Esta vez la prueba. 19. Por el momento, te consideraré una victoria. Con ambas manos en el suelo, Uchi y Obito tosió un charco de sangre nuevamente. Pero. No tengo la intención de darte la victoria de la guerra. Contando el tiempo, Tentails debería haber completado la transformación de la tercera forma. Y también rompió el hechizo de control dejado por Uchi y Amadara. Siguiente. Esta guerra está a punto de terminar. ¿Qué? Kakashi no respondió. En este momento, Uchi y Obito lanzó inmediatamente a Kamui. Kamui. El cuerpo de repente se hueco, y el número desaparece. Luego, se convertirá por la fuerza en Tentails Hinchuriki. ¿Trabaja? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 117 Subierte el mundo entero, para enderezar tu reflejo. Hinchuriki de 10 colas. Seis caminos Obito. En el campo de batalla. Uchi y Obito arrastró su cuerpo gravemente herido. La rima lenta está ahora en el campo de batalla. Cuando se enganchó. Después de mirar a Uchi y Amadara y Yefeng no muy lejos. De repente aturdido. ¿Qué hay de 10 colas? Además, mirando esta situación, ¿Por qué se siente como si Uchi y Amadara estuviera protegiendo a Yefeng? Después de unos segundos. Uchi y Obito analizó la situación en el campo. Parece que incluso si es tan fuerte como Uchi y Amadara, no es el oponente de Yefeng. Apoya tu cuerpo. Las manos de Uchi y Obito comienzan a sellarse. El arte de invocar. 10 colas. Con el ojo de la reencarnación, naturalmente puede convocar a Tentails fácilmente. Auge. Después de que el enorme humo se disipó. El gancho al cuerpo de Tentails ahora está detrás de Uchi y Obito. Uchi y Amadara en la distancia vio esto. No pude evitar fruncir el ceño. Justo cuando lanzó el sello, listo para controlar a Uchi y Obito. Se encontró que el hechizo de control en su cuerpo había desaparecido. Rompiste el hechizo. Uchi y Amadara entrecerró los ojos. Después de ver el gran agujero frente a Uchi y Obito en la distancia. No pude evitar chasquearme la lengua. Como se esperaba de ti, en este momento. Era demasiado tarde para que Black Zetsu controlara a Uchi y Obito. Simplemente. Uchi y Amadara se sentó directamente en la cima de la montaña junto a él. En este momento, para Iye Feng. Ya no es una amenaza. En otras palabras. Ya no peleo. No pelearé contigo. No es esto suficiente. 8-9-7 Uchi y Obito respiraba con dificultad en este momento. Soportar el dolor en todo el cuerpo. Luego miró a los 10 colas que estaban convocando detrás de él. Ha entrado en la tercera etapa. 93-57 Uchi y Obito dio una sonrisa ronca. No. Significa sostener su cuerpo a la fuerza. Decidete. Llegó a la cabeza de 10 colas. El número es el sello de mano. Pivote de 6 caminos y 10 colas. 99-7 Uchi y Obito. Ser Hinchuriki de 10 colas. Entonces entra en el nivel de los 6 caminos. El enorme cuerpo de 10 colas comenzó a retorcerse extrañamente. Luego comenzó a perforar el cuerpo de Uchi y Obito. No es fácil convertirse en un Hinchuriki de 10 colas. El Uchi y Obito actual lanzó a la fuerza la plantilla Six Pads Tentails. La energía de Tentails comenzó a llenar el cuerpo de Uchi y Obito continuamente. En ese momento, el cuerpo de Uchi y Obito también comenzó a hincharse. Toda la persona se ve rara. En este momento, ya se había tragado todos los 10 colas en su cuerpo. Pero la energía vacilante de Tentails es demasiado grande. Incluso si no están todas las bestias con cola Chara en este momento. Pero la energía restante en el cuerpo no debe subestimarse. El cuerpo de Uchi y Obito siguió expandiéndose y retorciéndose. Incluso Uchi y Amadara, que no estaba muy lejos, no pudo evitar murmurar. Convertirse a la fuerza en Tentails Hinchuriki. En última instancia, la conciencia solo será consumida por las 10 colas. Ridículo. ¿Tú qué quieres tener tanto éxito? 59. Al final, todavía falló. 99. Uchi y Amadara negó con la cabeza en este momento. No. Está tranquilamente esperando a secarse. Solo espera hasta que Uchi y Obito esté completamente controlado por Tentails. Bueno, en ese momento, es hora de dejar que Black Zetsu lo haga. Mierda. ¿Se sentirá abrumado este tipo? En este momento, la voz de Wisho Asirama de repente vino desde el lado de Uchi y Amadara. Yo jodo. Picadillo. Después de que Uchi y Amadara escuchó esta voz familiar. De repente, el reflejo condicionado rugió. Motor. Envolviendo sus manos, Asirama también se estremeció por todo su cuerpo en este momento. El instinto también lo siguió con un gruñido. No, es decir. Los dos se miraron y cayeron en un extraño silencio. ¿No escapaste? 3. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Uchi y Amadara estaba sentado en una gran roca en ese momento. Inclinó la cabeza y miró a Asirama, que sonreía y se miraba detrás de él. Ah, ja, ja. No estoy preocupado por ti. Wisho Asirama se rascó la cabeza y se rió. Luego se sentó detrás de Uchi y Amadara. Siéntame en el frente. 99. No me gusta que alguien esté detrás de mí. El Eshuates esa persona eres tú. Ash, mami. Uchi y Amadara miró ferozmente a Asirama, quien estaba envolviendo sus manos detrás de él. Un Madara. Sigues siendo el mismo de antes. Cuando Asirama vio esto, una mirada de nostalgia apareció en su rostro. Mierda. Las comisuras de la boca de Uchi y Amadara se torcieron violentamente. La señal fue un puñetazo que se estrelló directamente contra el estómago de Wisho Asirama. De repente, Asirama sonrió de dolor. Madara. Vamos. Realmente, no eres el oponente de Yefen. Antes de ti, fui golpeado hasta la muerte por él. Routhan Asirama dijo muy serio. Al ver esto, Uchi y Amadara frunció el ceño salvajemente. Cerrar la mano. Ahora mismo no soy yo quien tiene la última palabra. Uchiha Obito, ha comenzado a ingresar al modo Tentails Hinchuriki. Si tiene éxito, tal vez no tenga que disparar más tarde. Dificultada Asirama ahora está empezando a preocuparse. ¿Por qué siempre quieres subvertir el mundo ninja? Además, Madara, ¿qué plan vas a implementar? 19. Tsukuyomi infinito. Uchiha Madara tampoco se escondía en este momento. Se ha contado el plan de Infinite Tsukuyomi. A través de los ojos de diez colas. Reflejado en la luna. Entonces lanza Infinite Tsukuyomi. En ese caso. El mundo entero entrará en el mundo de los sueños. En ese mundo, todos vivirán muy seguros y felices. Un mundo lleno de amor y paz. Mira la mirada frenética en el rostro de Uchiha Madara. Dificultada Asirama suspiró a un lado. Se acabó tarde. De esta manera, me temo que no hay ayuda. En este momento. Uchiha Obito ha sido devorado almas por Tentails. Si toda la conciencia cae en él. Entonces el resultado fue que Uchiha Obito fue aplastado por Tentails. Entonces Uchiha Obito murió. En este momento, la superficie del cuerpo de Uchiha Obito ha comenzado a cambiar. La piel de todo su cuerpo comenzó a palidecer. Este es el comienzo de entrar en el modo 6 caminos. En este momento, todavía estaba controlando a la fuerza su conciencia. No dejes que diez colas se lo lleve. Gira el cuerpo del gato y comienza a restaurar gradualmente la estabilidad. Es solo que Uchiha Obito en este momento solo ha entrado en la forma de Half Six Pads. La conciencia aún no es capaz de controlar su propio cuerpo. En este momento, el cuerpo de Uchiha Obito fue inicialmente controlado por Tentails. En ese momento, Yefen aterrizó lentamente frente a Shiao Uchiha Madara y Uishou Asirama. En ese momento, los dos, Asirama y Uchiha Madara, se pusieron de pie al mismo tiempo. Empezó a correr el Chara en el cuerpo con toda su fuerza. Como un enemigo. No te preocupes. No te golpees. Yefen giró la cabeza hacia un lado y sonrió levemente. La sonrisa sigue siendo la misma y corriendo. Todavía tan inofensivo. Sin embargo, las ásperas manos detrás de él, Asirama y Uchiha Madara, se estremecieron al mismo tiempo. No se puede vencer. Realmente no pueden vencer a Yefen. En este momento. El cuerpo de Uchiha Obito se retorció extrañamente de nuevo. Mi. En el mundo espiritual. En este momento, la memoria de Uchiha Obito sobre su maestro ha sido privada. Los recuerdos de Kakashi también fueron eliminados. Lo único que queda es el recuerdo entre Uchiha Obito y Rin, a quien Uchiha Obito protege desesperadamente. Lin. Sonó un clic. Al final, la memoria de Nohara Rin también comenzó a romperse gradualmente. En este momento, Uchiha Obito estalló repentinamente con una poderosa fuerza de voluntad. Lin. Te prometí. Quiero crear un mundo contigo. 93. Voy a crear un mundo de nuevo contigo. Lin. Rugido silencioso. De la garganta de Uchiha Obito. Subierte el mundo entero, sólo para enderezar tu reflejo. Es decir, el cuerpo que había comenzado a perder forma también volvió rápidamente a la jaula. Ah. 19. Repentinamente. Uchiha Obito estalló en un fuerte grito. Entonces, el enorme cuerpo comenzó a encogerse en un instante. Eventualmente se convirtió en una bola blanca. Tan silenciosamente flotando sobre el cielo. ¿Qué? En realidad lo logró. 9. En este momento, Uchiha Madara en la distancia después de ver la esfera. La expresión de su rostro de repente se hizo más rica. Uchiha Madara había planeado aprovechar el fracaso de Uchiha Obito. Deja que Black Zetsu lo controle y se reencarne. Ahora parece que el plan va a fracasar. Pensado aquí. Uchiha Madara se recostó de nuevo. Luego espere en silencio el próximo desarrollo. Mientras Infinite Tsukuyomi no tenga éxito, tiene una oportunidad. Ahora necesitas aprovechar esta oportunidad. Pensado aquí. Uchiha Madara comenzó a construir un nuevo plan en su mente. Y esta vez. La esfera sobre el cielo de repente comenzó a mostrar una ruptura radial. No. Es decir, después de 10 segundos. Las grietas radiales comenzaron a extenderse por todo el cuerpo de la esfera. Siguiente segundo. Roto al instante. Innumerables fragmentos salpicaron en él. En ese momento, Uchiha Obito abrió lentamente los ojos. Tentails Hinchuriki, éxito. En este momento, se ha convertido con éxito en Tentails Hinchuriki. Y controla completamente el 10 colas en el cuerpo. El espíritu de Tentails fue completamente suprimido. En este momento. Uchiha Obito tiene control total sobre Tentails. Detrás de él, la oscura bola de búsqueda de la verdad comenzó a aparecer gradualmente. Flotando sobre su espalda. En este momento, Uchiha Obito también enganchó la túnica del Sabio de los Seis Caminos. El jade oscuro de la túnica de los Seis Caminos rima lentamente. No sólo eso. En la parte posterior de la bata de viento, también había nueve ganchos enteros de jade negro. En este momento, los pensamientos de Uchiha Obito se movieron. Una bola negra de búsqueda de la verdad que flotaba detrás de él vino directamente a su mano derecha. El número se transforma directamente en un bastón de hojalata sixpads. Esta es el arma del Sabio de los Seis Caminos. Y ahora, Uchiha Obito, quien se ha convertido en Tentails Hinchuriki, también puede usar la rima fácilmente. Y usó las armas que la bola de búsqueda de la verdad de los Seis Caminos condensó. Puede destruir fácilmente el cuerpo de la Tierra reencarnada. Y puede ser completamente destruido. En este momento, los cambios no han terminado. En la espalda de Uchiha Obito, las escamas crecieron lentamente y se engancharon. Sobre la balanza arde el fuego de Sixpads Zara. 2, 8, hasta ahora. Uchiha Obito ha entrado por completo en el modo Sabio de los Seis Caminos. Uchiha Obito en este estado. Ya no puedo usar mi Sharingan. Y puede anular todo Ninjutsu. En este momento, solo Sajejutsu y los ataques físicos pueden seguir teniendo efecto sobre él. Fufufu 59. Lejos. Y Efen, quien también flotó sobre el cielo. En este punto, estaba mirando de arriba a abajo el Obito de los Seis Caminos. La túnica del Sabio de los Seis Caminos, junto con Uchiha Obito en este momento, el ojo izquierdo es el ojo de la reencarnación. El ojo derecho es Mangetio Sharingan. Detrás de él, hay ocho bolas negras de búsqueda de la verdad. No solo eso, sino que también hay una bola de búsqueda de la verdad flotante en el dorso de la mano izquierda. Y en su mano derecha, sostiene el bastón de hojalata Sixpads. Toda la persona parece tener un buen impulso. Aunque Sixpads Saje Mode es fuerte. Pero, me conociste. El rostro de Efen estaba lleno de sonrisas en este momento. Te espero en el modo Sixpads. Puedo estar un poco interesado. 39. Trasero. Manos difíciles a Shirama y Uchiha Madara miraron al mismo tiempo. Madara. Dijiste, esto se convirtió en Uchiha Obito de Tentail Shinchuriki. ¿Cuántos trucos puedes pasar bajo las manos de Efen? Dificultada Shirama preguntó mientras se rascaba la cabeza. ¿Cuántos trucos? Uchiha Madara recordó la batalla anterior con Efen y negó con la cabeza. Después de tres movimientos, su Obito seguirá flotando en el cielo. Lo llamé hermano mayor. Capítulo 118 Bankai. Espada de fuego remanente es de hoja del sol naciente. Contra la espada de los seis caminos de la creación. La lanza de Amana. En el campo de batalla del mundo ninja. En este momento, Uchiha Obito ya había interrogado a Tentails. Ahora ha entrado en las filas de los seis caminos. Terminado, Uchiha Obito estaba flotando sobre el cielo en este momento. Miró con indiferencia a Efen y Uchiha Madara. Luego dijo lentamente. Ahora tú. 93. No puedo detenerlo. A continuación, voy a acabar con el mundo. Abre un nuevo mundo. La voz de Uchiha Obito estaba llena de indiferencia. Era como si su propósito estuviera a punto de lograrse a continuación. Como si, de entrar en el modo de los seis caminos. Ya no tuvo miedo, y todo a su alrededor estaba fuera de su vista. Después de entrar en el modo Six Pads, se ha vuelto tan inflado. Y Efen sobre el cielo no pudo evitar reírse. Luego dijo. Entiendo, entiendo. No es un modo de seis caminos en absoluto. Esto es modo de inflación. El momento en que las palabras simplemente cayeron. La figura de la noche desapareció repentinamente sin dejar rastro. El lugar donde apareció la rima en el siguiente instante estaba frente a Uchiha Obito. Los alumnos se encogen ferozmente. Con un pensamiento, Uchiha Obito estaba a punto de defenderse con la bola de búsqueda de la verdad flotando detrás de él. Sin embargo, la velocidad de Efen es demasiado rápida. Casi de repente. Huesos dobles. Efen golpeó a Uchiha Obito con ambos puños. Auge. 93. Auge. Uchiha Obito llegó demasiado tarde para defenderse. Toda la persona fue golpeada directamente en la parte inferior del abdomen. La mitad del cuerpo explotó directamente. Y su cuerpo también voló boca abajo. Cayó pesadamente al suelo. Auge. La tierra entera tembló repentinamente menos 08 veces. No. Es un pozo sin fondo. La cara de Uchiha Obito de repente se volvió extremadamente sombría. El cuerpo que fue desgarrado se está recuperando lentamente. Para convertirse en Tentail Shinchuriki, es casi inmortal. Y, puede restaurar rápidamente su cuerpo. Casi se puede decir que es un verdadero cuerpo no muerto. Velocidad de defensa de la pelota que busca la verdad. No puedo alcanzarlo. Uchiha Obito murmuró. Luego, inmediatamente deje que la bola negra de búsqueda de la verdad detrás de él se condense en una pieza de objetos en forma de bloque. Simplemente flotaba alrededor de su cuerpo en todas direcciones. Si es así. Entonces, Uchiha Obito puede optar por defender temprano. Ahora todos los huecos a tu alrededor están a la defensiva. Entonces te ataca. En este caso, no importa lo rápido que seas. No puedo evitarlo. Pensado aquí. Uchiha Obito apoyó su cuerpo y flotó lentamente desde debajo del gran pozo. Lejos. Tanto Uchiha Madara como Asirama tenían expresiones de suspiro en sus rostros. Eyaculando. Podría haber pensado que podría aferrarse a tres movimientos sobre el cielo. ¿Este es el resultado? Uchiha Madara negó con la cabeza, sus ojos llenos de una decepción sin fin. En efecto. Peishou Asirama no pudo evitar chasquear la lengua. Al menos pude hacer algunas rondas con Yefeng antes. Como resultado, esto es todo. Sobre el cielo. Yefeng inclinó la cabeza y miró a Uchiha Obito debajo. Después de ver la defensa completa del oponente. Yefeng sonrió. ¿Por qué no estás tan tranquilo como antes? Después de escuchar lo que dijo Yefeng. Las comisuras de la boca de Uchiha Obito apuntaron ligeramente. Entonces las manos están atadas. El arte de invocar. Diez colas. Zumbido. El humo se disipó lentamente. Las gigantescas diez colas fueron una vez más sacadas a la luz por Uchiha Obito Summoning. Formación de los seis soles Carlata. Las manos de Uchiha Obito fueron nuevamente selladas en este momento. Es decir, tres palos negros chara negros aparecieron de cada una de sus palmas. Entonces, Uchiha Obito arrojó el palo negro en su mano hacia el cielo. Seis palos negros charreya aterrizaron directamente sobre las seis esquinas del Tentails. Cuando el palo negro de chara cayó al suelo, una capa de encantamiento de llama carmesí se desplegó directamente. La barrera de llamas continuó elevándose y extendiéndose, y finalmente la matriz hexagonal protegió a diez colas una vez más. Y esta vez. El enorme cuerpo de diez colas también comenzó a sufrir cambios extraños. Todo el cuerpo pareció echar raíces sin piedad hacia el suelo. Y la cabeza de Tentails también comenzó a ponerse rara. Como un árbol extraño en el cielo. El ojo de reencarnación de Jade Escarlata de seis ganchos en la cabeza se transfirió directamente a la parte superior de la cabeza. Como un capullo a punto de florecer. Obviamente. Uchiha Obito en este momento, listo para dejar que Tentails entre en la etapa de preparación final. Quiero ejecutar el plan infinito Tsukuyomi antes de lo previsto. Después de que Uchiha Madara vio los cambios de Six Red Suns y Tentails. No pudo evitar sobresaltarse, y luego murmuró. Si realmente dejas que Uchiha Obito ejecute. Entonces, su objetivo está cumplido en un 90%. Después de todo, el Tsukuyomi infinito definitivo es lo que Uchiha Madara quiere lanzar. Llamar sobre el cielo. Después de ver Tentails ha comenzado a entrar en la etapa final de cambio. Uchiha Obito finalmente respiró aliviado. Justo después de un tiempo. El ojo de reencarnación de Jade de seis ganchos en la parte superior del árbol divino florece. En ese momento, puedes lanzar Infinite Tsukuyomi tú mismo y dejar que todo el mundo se calme. En este momento, solo necesitas aferrarte a este momento. Uchiha Obito en este momento. Apretó el palo de hojalata Six Pats en su mano y miró a Yefen flotando en el cielo en la distancia. El último enemigo en este momento es él. ¿Quieres que deje mi arma? Yefen bajó la cabeza y miró a Zampakuto en su cintura. Luego se rió. En ese caso, el juego terminará temprano. La mano derecha de Yefen sostuvo lentamente la Zampakuto alrededor de su cintura. En todos lados. Todo cenizas. Rishujin Haka. 99. Jupi de corte. 33. Yefen instantáneamente sacó la Zampakuto de su cintura. A continuación, utilizará su plantilla original, el modelo de Yamamoto Yuanyuza y Shige Kuni. Ven y resuelve Uchiha Obito. Solo la temperatura aterradora de Shika hizo que Uchiha Obito se sintiera molesto en la distancia. El bastón de estaño Six Pats golpea al instante. Oya Oya Oya. Rishujin Haka y el palo de hojalata Six Pats comenzaron a chocar constantemente. Auge. Auge. 99. Auge. 93. Cada vez que peleamos, la boca de Uchiha Obito se entumece. Que fuerza tan poderosa. Ahora Uchiha Obito ha entrado en modo Six Pats. Solo la energía de Saje Jutsu o la fuerza pura pueden dañarlo. Y ahora Uchiha Obito. Ya he sabido. Lo que usa Yefen es poder puro real. No solo eso. La temperatura en el cuchillo en su mano. No es Chara, es una energía que nunca antes había visto. El método es tan extraño. Los ojos de Uchiha Obito estaban llenos de profundo miedo en este momento. Infierno caliente. La esquina de la boca de Yefen se torció en una sonrisa. En el siguiente segundo, una enorme y robusta columna de fuego se disparó directamente hacia el cielo. Esta vez, Yefen usó un ataque concentrado. Toda la energía se vierte en esta columna de fuego. En este momento, dentro de la columna de fuego. Uchiha Obito lanza la bola de búsqueda de la verdad con todas sus fuerzas para defenderse. Pero la temperatura exterior es demasiado alta. Este tipo de temperatura alta aterradora, si sales solo. Incluso con un cuerpo comparable al de los seis sabios de los seis caminos. Entonces no puedo soportarlo. En este punto, dentro de la bola esférica de búsqueda de la verdad. Es como una olla a presión. Entre ellos, Uchiha Obito estaba atormentado. Después de cinco minutos. La energía del infierno caliente se disipó lentamente. En ese momento, Uchiha Obito sintió la desaparición de la energía exterior. El baile de búsqueda de la verdad se abrió de inmediato. Ajá. Respirando el aire fresco. En ese momento, Uchiha Obito estaba sudando por todo su cuerpo. Saliva tragada. Mirando los ojos de Yefen cambió. Luego, te doy una última oportunidad de pescar. Treinta y nueve. De lo contrario, no habría ninguna posibilidad. Yefen acarició ligeramente a Zampakuto en este momento. Entonces dijo suavemente. Uchiha Obito escuchó las palabras. Su rostro cambió de nuevo. Él sabe que la fuerza de Yefen es muy fuerte. Incluso, incluso si entró en el nivel de policía de Sixpats, no era necesariamente su oponente. Debes usar toda tu fuerza para usar el movimiento más fuerte. Pensado aquí. Uchiha Obito comenzó a movilizar frenéticamente el Sixpats Chara en su cuerpo. En este momento, el palo de Ojalata Sixpats en su mano también comenzó a cambiar. La forma comenzó a girar y girar, y finalmente se convirtió en una enorme espada negra similar a los genes. Lanza de Amana. Cuanto más fuerte sea la voluntad, más fuerte será la lanza de Tianzu en la mano. Esta es la espada de la creación del sabio de los seis caminos. Todos reunidos con una fuerte voluntad. En teoría, si la voluntad es lo suficientemente fuerte. Entonces esta lanza Amazawa nunca será destruida. Lanza de Amanuma. Yefen entrecerró los ojos en este momento. Yefen también sabía claramente sobre los atributos del arma de lanza Tianzu. Pero ahora mismo quiere probarlo. Al final, la llamada voluntad más fuerte, más fuerte es el poder de la lanza Tianzu. Sin embargo, su propia Zampakuto es increíble. La lanza de Amanna. En este momento, Uchiha Obito de repente gritó en voz alta. La lanza de Tianzu en su mano de repente se expandió rápidamente. Mira directamente a Yefen. En este momento, Yefen levantó lentamente su mano derecha. Luego colóquela Zampakuto en su mano frente a su cuerpo. Bankai. Espada de fuego residual. La aterradora temperatura ha subido rápidamente. En este momento, Yefen condensó toda la llama y la temperatura en la hoja. El ataque a gran escala de la espada de fuego 897 está relativamente disperso. Y ahora, Yefen va a usar un nuevo movimiento resuelto. Todos los ataques se concentran en la hoja. Con esto, aumenta el poder de Zampakuto. Ha llegado el ataque de la lanza de Amazawa. Y esta vez. Yefen levantó lentamente la cabeza, sus ojos originalmente oscuros. Se ha vuelto escarlata ahora. No Sharingan, sino fuego. Es la temperatura. Temperatura abrasadora. Espada de fuego remanente. Este espada del sol naciente. La temperatura de la llama de todo el Rjujin Haka se concentró dentro de la espada. No te quemes, no te sueltes y explotes. Se acaba de borrar sin dejar rastro. Un verdadero movimiento asesino de terror. La hoja de la hoja tocó instantáneamente la lanza de la mana al galope. Solo un momento de contacto. Temperatura de terror, lanzas de pantano al aire libre que se derriten directamente. Esta supuesta espada de la creación. Bajo Rjujin Haka de Yefen, también tengo que derretirme. Casi no hay resistencia. El Rjujin Haka en las manos de Yefen derritió directamente la lanza Tianzu frente a él. Partir en dos desde el medio. En un instante, la mitad de la lanza del pantano al aire libre se rompió directamente. Y la velocidad se ha ido. Sigue galopando hacia Luchia Obito frente a ti. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo puede ser tan fácil? Mi voluntad no se tambalea en absoluto. La expresión en el rostro de Luchia Obito de repente se torció. Si es por tu propia voluntad. Bueno, Luchia Obito puede sentirlo. Pero en este momento, era obvio que el oponente no derrotó al propio Lu por voluntad propia. Pero con verdadera fuerza. Poder verdadero. Aplastó directamente su propia lanza de Tianzu. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Este es el poder del sabio de los seis caminos. El poder del dios de la creación es simplemente imposible de vencer. En este momento, Iefen, sosteniendo Zampakuto, ya se engañó a sí mismo y vino a Luchia Obito. No, es decir. La espada en la mano de Iefen brilló. El cuerpo de Luchia Obito se partió directamente en dos. Dios de la creación. El poder de su ropa de plumas también es digno de ser llamado dios. Los ojos de Iefen están llenos de indiferencia. El número es Zampakuto en un movimiento de la mano. Explosión explosiva ráfaga. En un radio de decenas de kilómetros, de repente se convirtió en un mar de llamas. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 119 El arte de la reencarnación innata. Madara Uchiha. Ahora es mi turno de actuar. En el campo de batalla. En este momento, Uchiha Obito no había entrado en el nivel de policía de Six Packs. Ahora, se ha convertido en un cadáver frío. No solo eso. Después de que su cuerpo fue abierto. La bestia con cola chara en el cuerpo comenzó a gotear continuamente. Gracias a la rápida reacción de Uchiha Obito en la etapa final. Rápidamente entregó parte del Saje Hutsu Chara en el cuerpo. Esta costura reunió su cuerpo. En cuanto a la otra mitad del cuerpo, simplemente se asienta directamente sobre el suelo. Fue tragado directamente por esa llama aterradora. Y después de esta pelea. La fuerza de Uchiha Obito también se ha debilitado directamente a solo la mitad de lo que era antes. En este momento, el árbol divino de las Diez Colas en la formación de los Seis Sol Rojos también dejó de evolucionar directamente. Estaba tan tranquilo. Uchiha Obito, que había perdido la mitad de su chara, ya no podía controlar la bestia de cola en su cuerpo. El cuerpo comenzó a retorcerse extrañamente. Auge. Impresionantemente entre. Un gran agujero fue hecho directamente en su cuerpo. Chara, la bestia con cola en el cuerpo, comenzó a moverse continuamente hacia el exterior. En ese momento, Uchiha Obito ya no podía confiar en su propia fuerza para seguir controlando a la bestia con cola en su cuerpo. Perdió más de la mitad de Sajehutsu Chara. En este momento, es aún más incapaz de suprimir el poder de la bestia con cola. Por otro lado, Iefen estaba de pie a un lado, observando todo lo que tenía delante. Pronto, estos chara que escapaban comenzaron a condensarse. Al final, se convirtió en una bestia con cola en el pozo profundo de abajo. Colas, tres colas, cuatro colas, cinco colas, seis colas, siete colas. Estas son todas bestias de cola completas. En este punto, estas bestias con cola han escapado del control de Akatsuki Uchiha Obito. En cuanto a chara de dos colas, chara de ocho colas y chakra de nueve colas. Estos charas son solo una parte. Entonces, en este momento, todavía está en el cuerpo de Uchiha Obito, controlado por él. Perdí mucho de Taibe Aschara. En ese momento, Uchiha Obito cayó directamente del cielo. Golpeó el suelo con fuerza. Af, respiró hondo y su rostro estaba muy feo en este momento. Si no fuera por estos restos de chakra en el cuerpo. Ahora está muerto. Ustedes, bestias con cola. Uchiha Obito quiere seguir devorando a estas bestias de cola chara en este momento. Pero en este momento. Un destello dorado apareció de repente aquí. Después de eso, Kakashi y Namikaze Minato se conectaron frente a Akatsuki Uchiha Obito. Realmente eres tú. En ese momento, Namikaze Minato vio a Uchiha Obito frente a él. La expresión de su rostro se volvió complicada. Hace dos minutos, Kakashi finalmente eligió a Kamui. Escapó del espacio Kamui de Uchiha Obito. Luego encontró a Namikaze Minato. Cuenta todo sobre Uchiha Obito. Ahora, Namikaze Minato y Kakashi están nuevamente en el campo de batalla. Acabo de ver esta escena. ¿Profesor? Uchiha Obito apoyó su cuerpo en este momento y miró a Namikaze Minato frente a él. No. Tuorran se rió. ¿Es ridículo maestro? Obito Namikaze Minato abrió la boca en ese momento, y finalmente todo lo que estaba a punto de decir se convirtió en un suspiro de impotencia. A tu manera, has ido demasiado lejos. A mi manera, Uchiha Obito negó con la cabeza. A mi manera, voy solo. Aunque ya sabía que era un camino oscuro. Maestro, yo no puedo ver la luz. Después de que Uchiha Obito terminó de hablar, saltó. Corrió hacia las bestias con cola frente a él. Ahora, todas estas bestias con cola deben ser domesticadas. De lo contrario, el 10 colas volverá a convertirse en una cáscara vacía como la estatua de Gedo. Finalmente es mi turno de jugar. No muy lejos. La comisura de la boca de Uchiha Madara de repente se contrajo. He estado esperando la oportunidad durante mucho tiempo y finalmente me dejaron atraparla. No lo dudes. Inmediatamente deja que el Black Zetsu oculto comience a atacar. Ahora. A los pies de Uchiha Obito, que corría hacia la bestia de cola. El suelo tembló de repente. Es decir, Black Zetsu taladró directamente desde el suelo. Luego agarró el tobillo de Uchiha Obito con una mano. No se dieron ninguna oportunidad. Black Zetsu usa el control mental directamente. Uchiha Obito poseído por la fuerza. Es muy difícil. Tú no te resistes. Siguiente tú. Solo sé un hombre de herramientas. Black Zetsu ahora ha poseído el cuerpo de Uchiha Obito. Comencemos a controlar el cuerpo de Uchiha Obito con el poder de su Yin y Yang. Si fuera el Uchiha Obito anterior, Black Zetsu, naturalmente, no podría controlarlo. Pero Iefen ha golpeado duramente al Uchiha Obito actual. La vida está en peligro. Además, casi toda la bestia con cola chara en el cuerpo escapó. Entonces, por ahora, Uchiha Obito. No puedo resistir el control mental de Black Zetsu en absoluto. Próximo, señor Madara. Black Zetsu se rió inquietantemente ronco en este momento. Luego, controló directa y por la fuerza las manos de Uchiha Obito. Comience a imprimir. Foragidos. El arte de la reencarnación. En este momento. Black Zetsu controla a Uchiha Obito, y luego lo usa para trasplantar el Samsara Iye de Uchiha Madara, desatando el arte más prohibido del forastero. El arte de la reencarnación de los forasteros. Vuelve a la vida. Uchiha Madara puede reencarnarse total y completamente. Ahora. Uchiha Madara, que estaba sentado junto a Wisdom Asirama, comenzó a emitir humo blanco por todo su cuerpo. La sangre de todo el cuerpo comenzó a hervir de nuevo. Auge. 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 El corazón vuelve a latir. El arte de la reencarnación de los forasteros. Reencarnado y resucitado. En ese momento, Uchiha Madara sintió la sangre en su cuerpo. Luego se rió salvajemente. Ja, 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 ja. Por fin. Finalmente has esperado este momento. La sensación de sangre. Corazón. En este momento, Uchiha Madara se rió salvajemente. Como se esperaba del jefe de Uchiha de las cuatro grandes risas. Un Madara. Vamos, no puedes vencer a Yefen. Asirama, la mano difícil a su lado, dijo en voz alta. Si no puedes vencerlo, sabrás cuando vas a pelear. 39. Uchiha Madara miró a Asirama, que estaba a su lado. Luego, a su lado, un cepsu blanco emergió lentamente del suelo. Señor Madara. Algo trae a Akatsuki. 99. Uite Zetsu levantó su mano derecha lentamente en este momento. Y los ojos de Uchiha Madara en este momento comenzaron a convertirse gradualmente en cenizas. Bueno. 97. Uchiha Madara tomó el ojo de la reencarnación en la mano de Uite Zetsu y lo puso directamente en la cuenca del ojo. No muy lejos detrás del cielo. Yefen observó la operación de Uchiha Madara y no pudo evitar. Chasquear la lengua. ¿Son tan útiles los ojos del clan Uchiha? Resulta que los ojos de una familia no son órganos, sino complementos. Buen chico. Es conectar y usar. Asirama. Tu poder. Préstame un favor. En ese momento, Uchiha Madara, que tenía un ojo de reencarnación, de repente colocó su mano derecha sobre el hombro de Asirama. ¿Eh? Asirama de mano dura estaba atónito. Al segundo siguiente, solo sentí que el chara en el cuerpo pasaba frenéticamente. Mierda. Madara, ¿por qué me la chupas? El chakra en el cuerpo está pasando constantemente, e incluso el chakra sage jutsu que acaba de condensarse. También fue absorbido directamente por Uchiha Madara con la técnica de sellado del ojo de la reencarnación. Es este sabio jutsu chara. No mucho. Y Uchiha Madara miró a Asirama, que yacía en el suelo detrás de él. Estás en uniforme de policía. No puedo morir. Solo tomé el 90% del chakra de tu cuerpo. 93. Asirama, que yacía en el suelo, se rascó la cabeza y sonrió. Luego siéntese para secarse. Madara, por favor detente. ¿No te enteraste? Yefen solo está jugando. 33. Realmente no eres su oponente. No me importa. Uchiha Madara levantó una ceja. Por el momento, no estoy en la cima de la fuerza en absoluto. A continuación, veamos cuál es el pináculo real. Que es el verdadero sabio de los seis caminos. Después de que Uchiha Madara terminó de hablar, inmediatamente se fue de aquí. Al segundo siguiente, llegó al campo de batalla donde estaba Uchiha Obito. Obito. Eso es todo. Uchiha Madara dijo con indiferencia. Ya no tienes ningún valor de uso. Después de hablar. Uchiha Madara recuperó su ojo de reencarnación muy bien. Poniendo el ojo de la reencarnación en su propia órbita. La lata de Uchiha Madara respiró hondo. Próximo. Es mi turno. 99. Levantó su mano derecha y la colocó encima de Uchiha Obito. Sellado del sello de succión. En un instante. En el cuerpo de Uchiha Obito, la bestia con cola chara continuó arriesgándose. Al final, Uchiha Madara absorbió todo en su cuerpo. Esta es charla. Olvídalo. Suficiente. Aunque a Uchiha Madara le gustaría leer todas las bestias con cola chara. Pero no tuvo que resucitar por completo a 10 colas. Entonces necesito estos charla, suficiente. Además, infórmese antes de pasar. Airway y Ninetiles están cubiertos por Iyefeng. Uchiha Madara no es estúpido. Naturalmente, no provocaría a Iyefeng. Después de absorber a Airway, Ninetiles y Charla o Sailtiles. Se dio la vuelta lentamente. Mira a las otras bestias con cola frente a ti. Ganado. Siguiente. Honestamente espera a que te traiga a las cadenas. Prisión fronteriza de Welthomb. Esta vez, es el poder del ojo de la reencarnación después de la reencarnación real. Una prisión fronteriza de la tumba de Dulunes. Golpeó directamente a todas las bestias con cola frente a él. Auge. Explosión 22. Auge. 22. En solo un instante, estas bestias con cola fueron atacadas directamente y cayeron al suelo oscuro. El arte de invocar. Desatar. En ese momento, Uchiha Madara miró el árbol sagrado no muy lejos. El número es el sello de mano. Inmediatamente desbloquea la invocación del árbol divino. Es decir, una vez más, Kian Nuozao, volvió a llamar. El arte de invocar. Estatua de Gedo. Esta vez es el estado de la estatua de Gedo el que se invoca. Después de todo, necesita sellar estas bestias con cola con la estatua de Gedo. La policía está luchando. Ganado. Uchiha Madara saltó en este momento. Saltó encima de la cabeza de la estatua de Gedo. Las huellas de las manos cambiaron de nuevo. Cerradura de golem. Repentinamente. Docenas de cadenas gigantes emergen directamente de la espantosa boca de la estatua de Gedo. Estas cadenas que exudaban luz púrpura fría bloquearon directamente a esas bestias con cola. Todas las bestias con cola, después de tocar esta cadena de sello. No hay posibilidad de resistencia en absoluto. El poder del sello en la cerradura del golem es extremadamente fuerte. Mientras estés atrapado, no hay forma de escapar. Entonces, comencemos. Uchiha Madara se encuentra sobre la cabeza de la estatua de Gedo. Mira las bestias con cola que están sujetas por sus propias cadenas de golem. El número es que la huella de la mano ha vuelto a cambiar. Fantasy Dragon Nines Ears terminó. En un instante, una poderosa fuerza de sellado surgió del cuerpo de la estatua de Gedo. Este es el Magic Dragon Nines Ears lanzado por el mismo Uchiha Madara. Estas bestias con cola frente a ellos se convirtieron directamente en un desastre. Luego se selló por completo en el cuerpo de la estatua de Gedo. Se tarda menos de 10 segundos antes y después. El poder de Uchiha Madara es innegable. Próximo, pivote de 6 caminos 10 colas. Uchiha Madara no duda. Las huellas de ambas manos cambian una tras otra. Impresionantemente, los preparativos han comenzado para convertirse en el nuevo pilar de Tentails. Energía. Gracias por leer esta historia en Magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 120 Uchiha Madara. Zetsu Negro. De repente no quiero realizar Infinite Tsukuyomi. Zetsu Negro. Pivote de 6 caminos 10 colas. Después de que Uchiha Madara sea elegido. El incomparablemente enorme cuerpo de 10 colas detrás de él comenzó a retorcerse extrañamente. Luego perforó directamente el cuerpo de Uchiha Madara. En ese momento, Uchiha Madara caminó lentamente hacia adelante. La superficie del cuerpo también comienza a cambiar. Solo tomó unos 10 segundos. Ha derretido completamente a 10 colas en su cuerpo. E instantáneamente suprimió la voluntad de Tentails y domesticó directamente a Tentails. Entra en el modo Six Pats. En este momento, Uchiha Madara también entró directamente en el estado de Six Pats Madara. La bata de viento de Six Pats estaba enganchada en su cuerpo, y algunas bolas oscuras que buscaban la verdad aparecieron detrás de él. Bajó la cabeza y se miró las manos. Uchiha Madara murmuró después de sentir el poder creciente en su cuerpo. ¿Es este el poder del sabio de los seis caminos? Efectivamente, fuerte. En este momento, la confianza interna de Uchiha Madara se ha fortalecido nuevamente. El arte de invocar. 10 colas. Uchiha Madara instantáneamente lanza invocación. Invocando el árbol de 10 colas de nuevo. Entonces el árbol del dios del control comienza a echar raíces y continúa preparando infinite Tsukuyomi. Después de ver cómo se estabilizaba el árbol divino de 10 colas. Este frasco de Uchiha Madara te tranquiliza. Luego luego. Uchiha Madara giró la cabeza lentamente. Mirándonos muy lejos, Iefen, que estaba de pie sobre el cielo, estaba muy relajado. No. Comenzó a flotar hacia el otro lado. Uchiha Madara lo sabe. Iefen no se permitiría lanzar infinite Tsukuyomi tan fácilmente. Entonces, a continuación, haz lo mejor que puedas. Resístanlo también. Después de flotar a la misma altura que Iefen. Tan pronto como Uchiha Madara usó su túnica de los seis caminos, dijo, Iefen. Te aprecio realmente. Con una fuerza tan poderosa, deberías leer conmigo. 99. Juntos realizamos el gran plan de infinite Tsukuyomi. En este momento. Iefen inclinó la cabeza y miró a Uchiha Madara. Iefen no pudo evitar chasquear la lengua cuando vio que la otra parte vestía la vaca de viento Sixpats. ¿No es eso simplemente entrar en el modo Sixpats? Buen chico. Muestra su estilo Sixpats frente a nosotros, ¿verdad? Pensado aquí. La comisura de la boca de Iefen evocó lentamente un ligero arco. No. 897 murmuró. Espada de fuego remanente oeste, ropa remanente de la prisión del sol. Estalló la máxima presión espiritual. La temperatura que era comparable a la del centro del sol se convirtió en una túnica llameante y envolvió lentamente a Iefen. Sobre el cuerpo y la hoja, todos están cubiertos con la alta temperatura del núcleo del sol. Conviértete en una túnica llameante. Y sigue siendo una túnica áspera de 5 millones de grados. Absolutamente a la defensiva. Una verdadera defensa absoluta. Bajo esta temperatura, todo se volverá invisible. Sobre el cielo lejano. Uchiha Madara miró la túnica de llamas del otro lado y no pudo evitar fruncir el ceño. Debe haber algo raro. A continuación, sin embargo, este truco. Eres invencible. Los ojos de reencarnación púrpura en los ojos de Uchiha Madara liberaron una fuerte luz en un instante. Prisión fronteriza de Welthomb. En un instante. La sombra de la tumba de 4 ruedas de Uchiha Madara apareció alrededor de su cuerpo. Si no entras en el nivel de policía de Six Pads, nunca verás la sombra de tu propia tumba. Por lo tanto, Uchiha Madara todavía tiene mucha confianza en su tumba de ruedas. Un pensamiento se mueve. En el siguiente instante, las sombras de las tumbas de 4 ruedas galoparon hacia el lado de Iefen. Obviamente. Uchiha Madara quería usar este extraño método para detener a Iefen. Pero, el siguiente segundo que asusta a Uchiha Madara sucedió. Solo vi la sombra de sus 4 tumbas. Después de acercarse a Iefen a unos 200 metros de distancia. En realidad se quemó de una manera extraña. Y fue una llama invisible la que lo quemó. ¿Temperatura? Las pupilas de Uchiha Madara se contrajeron ferozmente en este momento, y una vez más centró su atención en la túnica de llamas en el cuerpo de Iefen. No está bien. Temperaturas de esta magnitud. 11. ¿Por qué está bien? Uchiha Madara sintió la retroalimentación de la sombra de la rueda de la tumba en este momento. Su rostro cambió de repente. Era un calor infinitamente aterrador. Incluso la sombra de su propia tumba de ruedas puede quemarlo en pedazos. ¿Qué clase de truco extraño es este? Y al mismo tiempo. Iefen agitó Zampakuto en sus manos. La aterradora temperatura alta ha evaporado toda la humedad del aire circundante. Y el aire empezó a torcerse. Si este cuchillo cayera sobre el cuerpo de Uchiha Madara. Supongo que debe estar muerto. Ni siquiera el cuerpo del sabio de los seis caminos puede resistir. Como dueño de Zampakuto. Iefen, naturalmente, podía sentir la temperatura aterradora en la hoja. ¿Qué amaterasu? Yantong o algo así. Frente a su propio Rjujin Haka, ese es el hermano menor. La llama en su mano es suficiente para quemar el mundo entero. Maldito corte. Iefen agitó la Zampakuto en su mano casualmente. El momento siguiente. Una espada de viento llameante aterradora cargó directamente hacia Uchiha Madara. Dondequiera que pasaba, la humedad del aire se vaporizaba instantáneamente. Las rocas sobre la tierra comenzaron a derretirse rápidamente y luego hirvieron. Se ha convertido en un mar de lava. Este fue solo el golpe aleatorio de Iefen. Ni siquiera una aplana. Y Uchiha Madara, que flotaba sobre el cielo, tragó saliva. Podía sentir este golpe aleatorio. El poder aterrador que contiene. A continuación, si no haces todo lo posible por resistirte. Entonces morirás. Pelota que busca la verdad. Defensa. No hay duda. En ese momento, Uchiha Madara inmediatamente arrojó todas las bolas de búsqueda de la verdad detrás de él. Todo por la defensa. El momento siguiente. La figura de Uchiha Madara de repente colapsó locamente. Porque ha visto su llamada defensa más fuerte de Truthseeking Ball. Después de tocar la llama de la hoja, inmediatamente se derritió y hirvió, es decir, se evaporó. ¡Qué calor aterrador es este! Incluso la bola de búsqueda de la verdad puede derretirse. Uchiha Madara nunca había sentido lo mismo ahora. Es como el más allá. Evitó la ruta de ataque de Rahman. Estaba a sólo 100 metros de la luz de la espada. Uchiha Madara podía sentir el calor abrasador en su rostro y piel. Esto es si te golpean. Debe morir. No hay duda. Incluso si entró en el nivel de sabio de los seis caminos. Con la capacidad de autocuración y regeneración corporal de Muji, es imposible sobrevivir. Porque esa temperatura aterradora te eliminará directamente antes de que puedas reparar tu cuerpo. En ese momento, Uchiha Madara era bastante aburrido. Ya ha elevado su poder de combate a Tianuagan. Sin embargo, él no era el oponente de Yefen. Incluso, no está calificado para ser llamado su oponente. Pensado aquí. Uchiha Madara inmediatamente se entumeció. Luego tuvo algunos nudos impenitentes. Arte sabio. Diente desnudo estilo tormenta. Arte sabio. Pastel de rayos vaginales. 99. Varios láseres púrpuras cargaron directamente hacia Yefen. Sin embargo, era lo mismo que la tumba de la rueda antes. Incluso si es un ataque de Chara. Antes de llegar a Yefen. Ya está borrado. Destruido bajo esa aterradora temperatura alta. No luches más. 9. Me cojo. 59. El estado de ánimo de Uchiha Madara en este momento es extremadamente deprimido. ¿Cómo luchar contra esto? A los ojos de Fan, Aizi, su ataque más fuerte es una broma. Si sigues luchando. Entonces realmente se convirtió en una broma. La figura está de pie allí. Agotaste todas tus fuerzas, pero tu ataque ni siquiera tocó el cabello del oponente. ¿Cómo luchas contra esto? Este poder de combate es completamente desigual. Uchiha Madara estaba extremadamente alarmado en este momento. Inmediatamente, llegó al lado de Wishou Asirama. Luego dijo. No pelearé. No se puede vencer. No puede vencer. 9. Sobre el cielo. Al ver esto, Yefeng mostró una sonrisa que no pudo evitar reírse. Pero piénsalo. Los oponentes solo pueden luchar de todo corazón cuando se encuentran con sus oponentes. Una batalla aplastante tan completa como él mismo. Se estima que el oponente está más asfixiado, ¿verdad? Luego, Yefeng entró en contacto con la solución de Rjujin Haka. Luego flotó hacia abajo tranquilamente. En este momento, Uchiha Madara estaba sentado directamente al lado de Wisdom Han Asirama. Deprimido. Eso es deprimente. El proyecto Tsukuyomi infinito. ¿No vas a hacerlo? En ese momento, Asirama miró a su viejo amigo con una media sonrisa. Ejecutar un martillo. Uchiha Madara le dio a Asirama una mirada cruel. Él puede quemar el árbol divino con una espada. Estoy tan deprimido. Y en este momento, Yefeng también aterrizó aquí. Luego miró a Uchiha Madara con una sonrisa en su rostro. No peleaste ayer. Yo Uchiha Madara se mordió la cabeza, revelando una sonrisa que era más fea que llorar. Yefeng jugó. Mi plan, se estima que no saldrá adelante. Se acabó, después de todo, todavía fallé. Uchiha Madara dijo impotente en este momento. De ninguna manera, no tengo una segunda opción. ¿No lo hagas? Tostos 9. Buen espectáculo, esto es solo el comienzo. 99. Dijiste que no lo harías, pero no puedes. Yefeng dijo con una sonrisa. ¿Qué quieres decir? Uchiha Madara también escuchó el significado tácito de las palabras de Yefeng. Luego se puso de pie y dijo. Mi proyecto infinito Tsukuyomi. No voy a hacerlo, ¿no? Podría ser. ¿Alguien me detendrá? Yefeng dijo con una sonrisa en este momento. Entonces, déjame ir, el buen drama acaba de comenzar. 99. Black Zetsu, hay un buen espectáculo en este momento. Después de escuchar lo que dijo Yefeng. Uchiha Madara dijo de repente. Eso es imposible. 99. Black Zetsu es mi portador de conciencia. Black Zetsu obedecerá absolutamente mis órdenes si no quiero ejecutarlas. Yefeng dijo con una media sonrisa. Es por eso. 97. Sigo diciendo, el buen espectáculo acaba de empezar. Y. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Black Zetsu es realmente tu portador de conciencia? Si es así, haga clic hasta ahora. ¿Hablando de qué? El Uchiha Madara tampoco es tonto. Conoce naturalmente el significado de sus palabras. Entonces, el próximo buen espectáculo seguirá al comienzo. Uchiha Madara frunció el ceño en este momento. Luego saltó y voló hacia el campo de batalla de Black Zetsu no muy lejos. En este momento, Yefeng giró la cabeza hacia un lado. Buscando difícil a Shidama. Vamos. El gran pilar. Te llevaré a la obra. 13. Después de hablar, agitó la mano. En Royal Wisdom Han a Shidama directamente y sigue detrás de Uchiha Madara. A continuación, las latas son un auténtico espectáculo. El campo de batalla del lado de Black Zetsu. Black Zetsu en este momento, controla el cuerpo de Uchiha Obito. Luchando con Namikaze Minato y Kakashi. Manipula el cuerpo de Uchiha Obito. Por lo tanto, Uchiha Obito no murió tan rápido después de perder la bestia de cola. Solo, ahora mismo. La conciencia también ha comenzado a desaparecer gradualmente. Señor Madara. Black Zetsu giró la cabeza en ese momento y miró a Uchiha Madara que estaba flotando. No. Inmediatamente brilló a su lado. MMM. Uchiha Madara miró a Black Zetsu. Luego asintió. Señor Madara. ¿Cómo es el progreso del árbol sagrado de 10 colas? 39. Black Zetsu preguntó con voz ronca en este momento. Ha sido el 90%. En este momento, solo toma media hora como máximo. El proyecto Infinity Tsukuyomi puede comenzar. 11. Uchiha Madara dijo a la ligera. ¿Tienes algún problema con Black Zetsu? No puedo ver lo suficiente. Black Zetsu es la encarnación de su propia conciencia. ¿Cómo podría haber un problema? Parece estar pensando demasiado. 10. Yefen hace un momento no dijo eso. Sí. Zetsu negro. Lo estoy de repente. No quiero llevar a cabo el plan Infinity Tsukuyomi. Uchiha Madara miró a Black Zetsu que estaba unido a Uchiha Obito. Luego dijo lentamente. ¿Qué? La voz de Black Zetsu repentinamente se elevó de ronca a varios tonos. No. Se dio la vuelta y miró a Uchiha Madara con incredulidad. Señor Madara. ¿Por qué es eso? Buen chico. No se ha implementado. Lo he pasado mal, joderla Ozi, y estoy a punto de resucitar a mi madre. Me das una frase, no quieres ejecutarla. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. No.